de maestrantes de la quinta generación de la MADIC y tenemos la presencia de algunos lectores, van llegando los demás, los lectores internos y externos, y es la primera vez que participan dentro del coloquio de maestrantes, pues es hasta el tercer trimestre que los alumnos que ya han trabajado en su proyecto terminal tienen la invitación a sus lectores. El objetivo principal es exponer y discutir avances de lo que han desarrollado en su proyecto terminal y vamos a dar prioridad a que sean los lectores quienes les den observaciones más que los asesores que ya conocen su trabajo. Para ello van a tener 10 minutos de presentación de los avances y luego vamos a tener 20 minutos aproximadamente de discusión con los lectores. La invitación es que los lectores no solamente hagan observaciones del proyecto en el que están trabajando, sino que puede hacer una observación incluso para los otros equipos. Vamos a dar inicio si ya está su presentación del primer equipo. El primer proyecto terminal tiene por nombre diseño de un prototipo de un juego serio como herramienta para la divulgación de un conocimiento histórico. Caso de estudio, la divulgación del conocimiento histórico sobre la vida conventual de los carmelitas descalzos en el ex convento del desierto de los leones. Como lector interno tenemos la presencia de la doctora Blanca Estela López Pérez, quien es jefa del área de investigación de análisis y prospectiva del diseño en la UAM Azcapotzalco. Y como lectora externa está la doctora Jessica Ramírez Méndez, quien es investigadora titular C de tiempo completo de la subdirección de la investigación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Muchas gracias por estar aquí. Sus asesores son el doctor Luis Rodríguez Morales, el doctor Rafael Pérez y Pérez y la doctora Inés Cornejo, Portugal. Y van a presentar nuestros alumnos Edne Balmori, Feliciano García, Fabián Gutiérrez y Leticia Luna. Muchas gracias, tienen 10 minutos. Muchas gracias. Nosotros nos estamos enfocando en el desierto de los leones. Nuestro objetivo principal es crear un videojuego, un juego serio, que sirva para la divulgación del conocimiento histórico para los jóvenes, que les estimule algún tipo de experiencia memorable. Para ello nos estamos basando en un cuerpo teórico, que son como tres columnas, que ahí las pueden ver, que en este caso es el conocimiento histórico, la divulgación y el videojuego. Cada uno de estos cuerpos teóricos o cada una de estas columnas también tiene a su vez sus componentes, sus elementos. En el caso del conocimiento histórico, de una manera contextual, nos estamos basando en cuando llegan los carmelitas aquí a la Nueva España, que nos está asesorando la doctora Jessica. En el caso de los carmelitas, ya específicamente en el desierto de los leones, nos estamos basando en los estudios del doctor Eduardo Weiss. Y para algunas cosas ya más particulares, como es el caso de la flagelación, la dieta o la negación de los sentidos, que como se verá más adelante, también es una parte importante de los carmelitas en las investigadoras Ramírez y Laurens. En el caso de la divulgación, para este caso nos estamos refiriendo a, bueno, nos estamos considerando a los estudios de Burns y compañía, quienes consideran que para que se lleve a cabo una muy buena divulgación, tiene que haber una serie de respuestas por parte de la audiencia, del usuario en este caso, y puede ser una de esas cinco, que en este caso es sensibilización, disfrute, que haya también una formación de opiniones que genere interés y un entendimiento del tema. Y finalmente también la interpretación temática, la cual sirve que, bueno, nos sirve para provocar algún tipo de reflexión hacia el visitante. Y para el caso del juego serio, consideramos que un juego serio no nada más tiene como propósito entretener, también sirve para transmitir ideas, valores, persuadir a los jugadores y, en este caso particular, para que se divulgue conocimiento, para que ellos tengan algún tipo de conocimiento e entendimiento del mismo. No sé. En esta funciona. Sí, no importa, tú sí le. Bueno, no sé si alcanzan a ver. Este proceso, en realidad lo que en nuestro trabajo se trató también fue de hacer un mapeo de lo que es este conocimiento histórico en un videojuego. ¿Cómo le hicimos? Primero, tuvimos que hacer una reducción de lo que consideramos la vida conventual de los carmelitas para propósitos de tener los elementos esenciales que íbamos a plasmar en el videojuego. ¿Cómo se dio este proceso? Fue interdisciplinario, sí, en combinación también con la doctora Jéssica. Tuvimos muchas reuniones al respecto y, aparte de la teoría que ya había mencionado el compañero Fabián y de las lecturas de estos textos históricos, hicimos un análisis. En este análisis encontramos ciertos patrones que, a nuestro juicio, podían responder a lo que podría interesarle a los jóvenes, porque digamos que este mapeo lo hicimos a través de una metodología y la metodología es la interpretación temática. Esta interpretación, esta metodología lo que nos dice de entrada es que tenemos que encontrar el tema y la idea principal que queremos comunicar. Con esto en mente, llegamos a ciertos conceptos que para nosotros iban a representar la vida conventual y el tema que escogimos, que consideramos que podría ser relevante para nuestra audiencia, o sea, los jóvenes, era esta luchar contra las tentaciones y los conceptos que encontramos y las relaciones que se podían dar entre ellos, pues eran lo que ven en la gráfica, tentaciones, el diablo, había recompensas en forma de satisfacción personal, sentir también que estaban acercándose a la meta de ser virtuosos. Los carmelitos eran frailes que estaban muy… no podían tener sensaciones placenteras. Entonces, esto fue lo que tratamos nosotros de plasmar en relación a su vida conventual. Y como decía Leti, de esta forma mapeamos en la vida conventual los conceptos. Por ejemplo, en los objetos, son objetos que interactúa con el fraile. Los recuerdos hicimos… bueno, vamos a hacer… estamos haciendo cinemáticas en cuanto al diablo, que también está presente en nuestro videojuego. Hicimos minijuegos, las tentaciones también son minijuegos. Las recompensas son premios, que son en este caso la espada flamígera, las estrellas y la corona, porque estos son símbolos de los carmelitas. Y los castigos también son minijuegos, que son en este caso el ayuno o mortificaciones con silicios o las flagelaciones. Y en cuanto a la obediencia, es nuestra variable que representa la energía del fraile. Entonces, hay distintos finales que… todos estos están basados historiográficamente. Por ejemplo, uno es que el fraile es expulsado, trasladado a otros conventos, el fraile es llevado a la cárcel o humillado, o el final feliz es el que gana la ermita y es el que se considera de virtuosidad. Y entonces, también tenemos… Entonces, en cuanto a los niveles del juego, también en textos encontramos… salieron lecturas que nos ayudaron a colocar estos conceptos en tres niveles en el videojuego. Uno, es una mitigación de los antiguos, como les comentaba Leti, ellos anulaban cualquier goce sensorial y luego las tentaciones provocadas por el diablo, que por ejemplo es la atracción de una mujer y la lucha directa contra el diablo, que era, por ejemplo, cuando se transforma en distintos animales. Algo muy importante a considerar es que esta orden religiosa llevaba una vida muy característica. Ellos principalmente eran frailes que se dedicaban a la contemplación y tenían una vida muy rígida y más aún dentro del convento del desierto de los leones, la regla que ellos tenían era muy estricta y ni aún los propios frailes podían, digamos, seguir completamente las reglas y eso les hacía caer en tentaciones y eso es lo que tratamos de representar en el videojuego. El tema principal del videojuego es representar esa lucha interna del fraile contra sus propias pasiones, tentaciones y esto lo vamos a hacer a través de minijuegos. Bueno, como ya les comenté a mis compañeros, el proceso de modelar el conocimiento histórico a las fuentes que recurrimos nos llevó a la idea de plantear el proceso de idear el videojuego, que fue una etapa muy larga de trabajo donde tuvimos nosotros que definir el tema, el tipo de tecnología, el tipo de juego que íbamos a usar y eso lo trasladamos a un prototipo en papel que probamos con algunos expertos en videojuego y esto nos dio la pauta para realizar el Game Design Document que prácticamente el Game Design Document es como un guión para producir algún producto audiovisual en el que tú planteas la narrativa, la estética, el flujo del juego y todo esto. Y actualmente nos encontramos en la parte de programación y diseño de la interfaz. Tenemos algunas conclusiones, hasta el momento hemos probado el prototipo en papel del videojuego y lo que hemos comprobado es que nuestra hipótesis se está cumpliendo en parte porque las personas con las que hemos probado nos han mencionado que sí les ha interesado el videojuego y que sí les ha interesado conocer más sobre la vida de los carmelitas, que es lo que nos interesa. Y bueno, al final de cuentas vamos a ver con las evaluaciones finales del prototipo ya programado que tanto se está cumpliendo nuestra hipótesis y nuestra audiencia va a estar compuesta, al final se va a problematizar a quién le provocó más emociones, si a los gamers o los expertos en videojuegos, vamos a conocer esa parte, ya cuando hagamos las evaluaciones de tipo cualitativa. Ahora les vamos a presentar un teaser de lo que se trata nuestro proyecto. Algunas imágenes no son las que van a quedar finales, pero para que lo vean. Elijo fraile que habita en el desierto carmelita, este es el momento, tú decides a dónde ir. Una vez dentro explora los elementos que hay en cada escena, lee diario con información histórica o entra en los recuerdos del personaje. Ayuda al fraile a vencer las tentaciones como la satisfacción de los sentidos, la luna, hablar, los placeres canales y otros más. Tienes que jugar minijuados para evitar que el fraile caiga en la habitación. Si pierdes, tendrás que las pierdas. Mientras avances en el juego, te enfrentarás a pruebas cada vez pasadas, hasta que el fraile se encuentra con el piano, que le echará mano de todos sus recursos para hacerte perder. Si logra superar todos los retos, el fraile llegará a una vida sacrada. Si no, le espera la última vez. Y es todo. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a sus lectoras, la doctora Blanca Estela López. ¿Ya se oye? Vale. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que el tema que están abordando tiene una complejidad muy peculiar, porque si bien es cierto que se trata de un juego serio, también lo es que es raro el espacio académico donde se le da, para la redundancia, la seriedad necesaria que un proyecto de este tipo está demandando. Y creo que por el momento lo van haciendo bien. Nada más tendría yo algunas cosas que habría que señalar. Primero, ahora sí que primero, por protocolo primero lo bueno y después los SAPES. Creo que uno de los aportes que tiene el proyecto es que logra empatar de una manera muy, muy, muy consistente lo que es la actividad lúdica con lo serio. Porque una de las fallas que llegan a tener la mayor parte de los juegos educativos es que como la intención educativa es tan manifiesta, terminan siendo juegos o aburridos o adoctrinantes o solamente son el texto llevado a pantalla convertido en un interactivo. Creo que aquí usaron mejores estrategias para involucrar al usuario. Bueno, de entrada me permiten jugar con uno de los monjes, entonces ya no es algo que le está pasando a él, es algo que me está pasando a mí, es algo que a mí como jugador me cae la responsabilidad, entonces ya empiezo yo a sufrir también junto con el monje. En el momento que me contaron los chicos que una de las tentaciones y los grandes pecados que podían cometer era comer chocolate, dije, ¡ay, pobre señores, cómo sufrían! Yo ya me estaba dando un tiro. Siguiente, creo que estos formatos, independientemente de que fueran digitales, incluso si pensáramos un juego de cartas, un juego de mesa, nos está incrementando el acceso, no solamente para los jóvenes, sino en general para el público que pudiera estar interesado, no solamente en aspectos históricos, sino incluso en el paseo dominical. Creo que otro acierto que tienen, más allá de que terminen de desarrollar completo el videojuego, es que ya tienen un template de base, ya está diseñado, en función de ese pueden desarrollar los demás, incluso como DLCs, aunque solamente ese fuera el juego. Lo habíamos visto la vez pasada, tenemos varios niveles que ya están diseñados, el asunto será desarrollarlos. Si quieren desarrollar cada uno por… o así que por cada monje, podríamos llamarlos expansiones, y no necesariamente tienen que salir de manera simultánea. Conforme van creciendo estos proyectos, pueden tener acceso a más recursos, a más que pueden ser tanto económicos como recursos humanos, como recursos técnicos. Entonces, normalmente las ampliaciones, expansiones o DLC, que también les llamamos así, de este tipo de proyectos pueden llegar a contar con mayores presupuestos en general. Entonces, si no llegasen a desarrollar todos los frailes, probablemente no fuera un problema. Lo que sería un problema es que no los tuvieran diseñados. Entonces, el diseño sí es algo que tendría que estar dentro del documento de desarrollo. Creo que también es un acierto poner a jugar, acierto y reto a la vez. Poner a los jugadores ante la cuestión de la tentación, sobre todo con tanta diferencia cultural. Vivimos en una cultura que en lugar de entrenarte en la resistencia contra la tentación, promueve que caigas en cuanta tentación te encuentres. Entonces, es la cultura de la satisfacción inmediata. Entonces, creo que ahí están jugando con unos efectos distintos. Y que además, sin exponer demasiada resistencia por parte del sistema de juego, el jugador podría vencer ese tipo de reto. No, sin embargo, tiene sus bemoles. Entiendo la propuesta histórica porque sí es de la privación de los sentidos, porque la veo con ciertas dificultades. No que esté mal, sino que va a implicar un reto para el desarrollo. Porque los videojuegos de manera contemporánea están apostando al contrario, no por la privación de los sentidos, sino por la exacerbación de las sensaciones y de las experiencias sensoriales. Entonces, ahí su juego podría ser incluso una propuesta de quiebre. Mientras todos están haciendo un gran display de audio, de 4D, de 3D, incluso de realidad virtual o realidad aumentada, vamos a pensar en… Ustedes están atreviendo a pensar en personajes a los que les vamos a privar de los sentidos. Entonces, si lo logran desarrollar bien, ahí tienen una propuesta contrasistémica, ¿no? Sí, porque estamos apostando por toda la sensorialidad. ¿Qué me están diciendo? No, no va para allá. Que estamos viendo también que incluso a nivel mercado, esas apuestas pueden ser muy rentables. Piensen en Nintendo. Mientras todos están en el Viacrucis del desarrollo del VR, ellos te proponen plantillas de cartón corrugado, que son un hit de mercado. Regresar al juguete y no al juguete plástico siquiera, sino la plantilla que cortas, doblas y armas. Dentro de poco las van a liberar todas. Y eventualmente, con cualquier celular, podemos hacer exactamente el mismo tipo de operación y de desarrollo. Entonces, estas apuestas por irse a donde no están desarrollando los demás pueden ser una cosa mucho más propositiva, siempre que puedan identificar qué factores gráficos, audiovisuales y también de contenido, puedan ser significativos en función de que estamos quitando esos elementos. No es nada más quitarlos de manera caprichosa. Y siguiente. Sobre todo algo que ya les había mencionado, que bueno, ahorita lo veo en el video más o menos resuelto, nuestro diseño de personajes cada vez es más amable. Cada vez podemos empatizar más con el fraile. Sobre todo por una cuestión contextual. También no es como que todo el aparato católico actualmente sea muy popular. No sé, la verdad sea dicha. Entonces, ustedes me están haciendo personajes que no encuentro hostiles, al contrario, los pobres cuates, no tenían nada, no podían ni comer chocolate, no podían ni ir a la cocina, todo es una tentación, no pueden ni dormir y todavía hay que flagelarlos. Los pobrecitos, ¿no? Entonces, creo que esas mecánicas están funcionando bien. El asunto es ver cómo terminan por desarrollarles. Ah, y una cosa muy importante. Ustedes mencionan que a través de estos medios podemos generar interés en los jóvenes. Aguas, sí. Los jóvenes, pensemos, secundaria preparatoria, sí es una población que participa mucho de los videojuegos, pero no necesariamente toda. Entonces, tendríamos que revisar eso. ¿Es cierto o hasta dónde? ¿O cuál es, ya en dato duro, la población que estaría interesada en jugar dentro de los jóvenes, a los que ustedes están señalando? Aguas, no todos los jóvenes están interesados en jugar videojuegos. No todos los jóvenes que juegan videojuegos quieren jugar los mismos juegos. Y no siempre quieren jugar. Hay veces que quieren jugar otras cosas. En México, por ejemplo, los juegos de mesa se están volviendo sumamente populares. Son más fáciles de desarrollar, son más baratos, son más familiares, no imponen tanto como la máquina, porque eso también es un problema. Entonces, nada más sería cuestión de que, sobre todo en su texto, pudieran sustentar por qué el videojuego, más allá de que a mí me toca hacer el fraile, a mí me toca sufrir con el frailecito, etcétera, por qué ese soporte y no otro, y especialmente para esa población. Por mi parte, sea todo. Muchas gracias, doctora Jessica Ramírez. Hola, muy buenos días. Igual agradezco la invitación para que nos compartan aquí parte de los avances, que mucho de ello lo hemos estado platicando, pero bueno, de la última vez que nos vimos ahora hay algunas cosas más que me gustaría comentar. Y bueno, más allá de comentar, tengo algunas preguntas a partir del texto que me hicieron el favor de enviarme y ahora de la presentación. No necesariamente pretendo que las contesten todas, sino más bien son preguntas en el sentido de reflexionar e ir como un poco, tal vez, perfeccionando como la propuesta. Entonces, no se asusten, no pretendo que las respondan todas. En realidad es para que se las lleven un poco de tarea y si podemos platicar un poco al respecto, pues qué mejor. Bueno, primero los felicito. Yo creo que tienen muchas dificultades como este camino, desde el principio, sobre todo esta parte de la interpretación temática que decidieron abordar, porque la interpretación temática, uno de los elementos, yo creo que la facilitan llevarla a cabo es tener un mediador presente, o sea, presencial, que te va llevando. O sea, que va viendo al público, va viendo como la reacción y entonces a partir de eso va jugando con ello. Por eso la interpretación temática, lo hemos comentado, pues se usa mucho para dar recorridos culturales o así. O sea, tienes la interacción presente y en ese momento improvisas a partir de la experiencia que tiene esa persona para, digamos, adecuar el contenido a su interés. Una de las preguntas que yo me hacía ahora que los leía y con la presentación es ¿cómo va a ser, en su caso, o cómo van a resolver esta parte en la que no conocen al otro? La interpretación temática se basa en gran medida en ese conocimiento que adquieres al momento de tener esa presencia. En este caso, no está. Y ustedes justo insisten mucho en el texto en cómo se personaliza el uso, o sea, cómo se personaliza el conocimiento y el impacto que puede tener este conocimiento a partir de esta relación personal. Y entonces me queda un poco la duda el videojuego, ¿cómo pretende, digamos, abordar esa parte tan personal? Porque esto nos lleva al resultado que ustedes están buscando que tiene que ver con provocar. Uno de los principios de Ham y de todo el sustento teórico que ustedes están usando es, dice, pues el fin último, como ustedes saben, es provocar. La otra pregunta en ese sentido es ¿qué quieren provocar? Yo me pregunto mucho, pasa mucho con la divulgación histórica en general, en cualquiera de los medios, es ¿cómo rebasamos el sentido del morbo? En muchos niveles, es decir, ¿hasta dónde nos quedamos en la parte de, pues sí, que se flagele, pues sí, que lo tienta una mujer, pues sí, que no? Eso que nos dice la historia, o sea, que estamos como buscando. Y eso yo creo que es algo que sí se tiene que, en la presentación no lo vi y en el texto tampoco, seguramente ustedes lo saben, lo que digo es que no habría que hacerlo como más evidente, ¿qué están buscando enseñar con el videojuego? Ustedes hablan mucho de, es una propuesta para la divulgación de la historia, yo me pregunto, ¿qué historia están divulgando? Muy al principio ustedes habían hablado de ver cómo era la vida cotidiana en la época no hispana, ¿no? Con el formato que tomó el videojuego a partir de las tentaciones, esa parte se desdibujó, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando con el videojuego? En la parte específicamente de divulgación histórica. Bueno, ¿quieren ir comentando algo o me sigo? Bueno, no sé cómo sea, si vamos contestando las preguntas una a una o al final. Como ustedes quieran, como se sientan más cómodos. ¿Después? Y bueno, en ese sentido queda claro que, y lo hemos igual comentado, que la historia no son datos, fechas ni nada. Eso es algo que me parece que es muy bueno del videojuego porque ustedes no están justo promoviendo eso, ¿no? Se promueve en realidad como una línea de empatía, ¿no? Con lo que hemos sido y somos ahora, digamos, en esta generación como de identidades, ¿no? Y en ese sentido yo me preguntaba cómo se logrará eso. Es decir, más allá del proceso histórico en sí mismo, ¿qué clase de valores? Ustedes mismos ahorita en la presentación lo mencionaban, ¿no? Que se busca mostrar valores y así. Entonces, yo decía, ¿qué clase de valores en todo caso están buscando promover? Otra cosa de la que hablaban, que hablan en el texto y ahorita en la presentación, es generar una experiencia memorable, que estaríamos entendiendo por eso, ¿no? Que tiene que ver con lo mismo que les preguntaba al principio de la enseñanza, ¿no? De qué estamos enseñando. Y ya en una cuestión muy de público, bueno, digamos, ese sería en el rubro de divulgación histórica específicamente. Ahora, me surgen algunas dudas, probablemente porque estoy menos empapada en ese ámbito, ¿no? Ustedes dicen, quienes visitan, o sea, a partir de este primer acercamiento con el público, quienes visitan el desierto, cosa que es real, es un rango más o menos, estamos hablando de gente de 30 años, ¿no? Que lleva a sus hijos pequeños o que van con algunos amigos, pero amigos no como tipo de secundaria, sino un poco más grandes, ¿no? En todo caso, eso oscilan entre los 30 años, según el estudio que ustedes hicieron. Y yo me preguntaba, en principio el videojuego, o hasta donde yo entendía, o no sé si eso ya cambió, era para promover que la gente visitara el desierto. Entonces, bueno, habría que puntualizar si eso cambió o no, porque la edad no me da, ¿no? Es decir, creo que los jóvenes de los que estamos hablando en el videojuego son, si entiendo bien, en torno a los 18, ¿no? 15, por ahí. Y el público que va al desierto, pues es otro, ¿no? Entonces, según recuerdo, en un primer momento también me habían comentado que de hecho hicieron entrevistas por ahí o así. Entonces, bueno, en todo caso habría simplemente que puntualizarlo para ver de qué público estamos hablando, ¿no? Al que ustedes están refiriendo. Y la otra, que yo creo que ese sí es el, bueno, uno de los retos más complicados, yo que me dedico a historia de la iglesia, siempre lo es, y entonces ahora en el juego lo pensaba mucho, es cómo hacer para que no parezca que uno está doctrinando, ¿no? Ya lo comentaba, digo, en un sentido distinto, pero por ahí. La doctora Blanca, o sea, que los frailes ahora nos quedan muy lejanos, ¿no? Yo lo veo con mucha claridad cuando me toca dar charlas a chicos mucho más jóvenes, ¿no? Y entonces hablarles de un fraile te dicen, ¿qué es un fraile? ¿No? Yo no diría, ¿cómo no lo sabes, no? Pero claro, es que nuestra distancia, o sea, y este proceso secularizador en los últimos años ha sido tan brutal, ¿no? Que, bueno, se ha generado esa distancia. Por mí está muy bien. Lo que digo es, ¿cómo entonces interesar a ese público joven cuando esto les queda, digamos, tan lejos, ¿no? Y que no parezca justamente que estamos diciendo, no caigas en tentación, líbrate de todo mal, este, no sé, ¿no? Y entonces que justamente parezca un mensaje que tiene que ver con regresar a valores o promover valores de tipo, digamos, católico. Y por eso mi pregunta inicial era, ¿qué tipo de valores están ustedes queriendo promover con el juego? Bueno, para que puedan contestarme quedo ahí. Total que si no, ya seguiremos, pues, platicando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Muy brevemente, un par de minutos. Ok. Bueno, con lo de la interpretación temática, en realidad nos estamos basando en el último libro de Ham, y en este libro él ya habla de que no se necesita la presencia cara a cara, y se puede crear un producto interpretativo donde no hay una presencia con el otro, digamos, directa. Y los requisitos que Ham está pidiendo, bueno, es decir, debe de haber un tema a comunicar, que tiene que ver con esto de los valores que dices, ¿qué es lo que quieres transmitir? O sea, esa parte sí debe quedar clara, ¿no? Bueno, digamos, lo resumimos muy breve en la presentación al decir que era luchar contra las tentaciones, pero lo hemos discutido en el grupo y la idea más clara la tenías tú. Es luchar contra las tentaciones, pero es, como lo comentó la doctora Blanca también, es estar constantemente en nuestra sociedad, ya todo es rápido, ¿no? Ya todo uno lo quiere, ya el esfuerzo básicamente como que ya es inexistente, y nosotros estábamos viendo ahí que hay un atisbo de lo que se puede aprender, el valor de, sí no mortificarte, pero sí que, si quieres alcanzar algo, en esta sociedad líquida o como le quieran llamar, sí es necesario el esfuerzo, sí es necesario, pues, metaforizar eso. O sea, si bien no te mortificas todos los días, pues, si uno sí se levanta todos los días, va al metro y es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, sí es como hacer esta metáfora de… Sí, bueno, ahí está la hora del metro, casi igual. Pero digamos, tomamos la interpretación temática en ese sentido, en la cuestión de que hay un tema a comunicar y va a haber subtemas que van a salir. Ya no estamos pensando en que la idea es promover la visita al desierto tal cual, ¿no? Sino es tener ese acercamiento con ese, pues, ¿cómo decir?, aspecto histórico que hubo, ¿no? O sea, que ya no… que se ha perdido. Hay una gran distancia ya de lo que pasó y de lo que hay, ¿no? Y entonces, en el mismo libro de interpretación temática nos dice que lo que queremos hacer, entonces, es provocar. Pero el provocar significa que las personas se pregunten acerca de… ¿no? Y eso es muy personal. O sea, eso es algo que va a tener que ver con los aspectos de aprendizaje y de recuerdos que ha tenido esa persona en su vida propia, digamos, ¿no? Y entonces, Ham mismo menciona lo que sería una experiencia memorable. Entonces, él dice que en tanto uno piensa, uno crea significado y recuerda. Y en el momento en el que estemos creando ese significado, se está generando y se está ampliando esa experiencia y se recuerda. En ese sentido es que estamos abordando el tema de experiencia memorable. Y en cuanto a la audiencia, rápidamente. Sí, en cuanto a la audiencia, bueno, nos quedamos con usted, que era trabajar con el sitio. Bueno, la cuestión ahora… estamos trabajando sobre un tema del espacio, pero no estamos trabajando con el espacio, es lo que queremos decir. Realmente, la audiencia la estamos problematizando. También, definir jóvenes ha sido algo complicado. Realmente, hay teorías antropológicas que te dicen que se define joven a cierta edad o ciertas características, por ejemplo, sus actividades, ¿no? En parte, estamos planteando así la juventud como los que usan tecnología, como los que tienen ciertas características que comparten, que es también lo que nosotros estamos problematizando. Y al final de cuentas, nosotros vamos a evaluar y vamos a sacar un perfil de quién… Sobre los estudios cualitativos vamos a sacar ese perfil de la persona que le provocó emociones, que conoció más acerca de este juego, sino más bien va a hacer eso, problematizar el usuario, ¿no? Más bien, así sería una parte. Y creo que sería todo. Muchas gracias y muchas gracias a las lectoras. Muchas gracias. Vamos a pasar con el siguiente proyecto terminal. El siguiente proyecto terminal que se va a presentar tiene por nombre Acoso y Hostigamiento Sexual en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Es un proyecto terminal asesorado por la doctora Angélica Martínez de la Peña, la doctora Caridad García y la doctora Rocío Abascal. Y está nuestra lectora interna, es la doctora Eva Raquel Güereca Torres, quien es profesora investigadora de la UAM Lerma y está adscrita al Departamento de Procesos Sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Su lectora externa, la doctora Sonia Frías, no estará con nosotros. Este proyecto terminal está desarrollado por los alumnos Dulce Carolina Córdoba, Vanessa Núñez, Karina Pichardo y Gerardo Real. Tienen 10 minutos. Buenos días, gracias por la presentación. Y nuestro tema, como ya lo mencionó la doctora Bascales, acoso y hostigamiento sexual en universidades. Nuestro planteamiento del problema es, nuestra universidad carece de estrategias que promuevan información preventiva y de sensibilización sobre el acoso y hostigamiento sexual para la comunidad universitaria. Durante este trimestre se hizo un replanteamiento del objetivo general y es crear una estrategia de comunicación que informe y sensibilice la población estudiantil sobre las prácticas de acoso y hostigamiento sexual con el fin de generar una comprensión del tema. Durante este trimestre se concluyó el desarrollo del marco teórico, partiendo del concepto de representaciones sociales, estudiado por Moscovici, donde entendemos a las representaciones como un tipo de conocimiento de sentido común el cual elabora la comunicación y el comportamiento entre los individuos. Además de que se retomaron otros conceptos que interactúan entre sí y pareciera que coexisten uno dentro de otro, sin embargo no definen jerarquías entre ellos, pero todos estos nos ayudan en la construcción de representaciones sociales, comprendiendo las acciones violentas que incluyen el acoso y hostigamiento sexual. Uno de estos conceptos es desarrollado por Bourdieu y es violencia simbólica, que es un mecanismo donde los dominados ejercen una naturalización de la estructura de dominación, además de considerar que merecen los agravios que reciben. Otro de los principales conceptos es el de poder, que está intimamente ligado con el de violencia, así como las prácticas de acoso y hostigamiento sexual, pues muchas veces se hace uso de la violencia para obtener el control, la dominación y la vigilancia de otros. Foucault menciona que el poder está en todos lados y puede considerarse como una estrategia que integra mecanismos y que se ejercen en una sola dirección. Durante este proceso, en que los actos de violencia se naturalizan, se identificó la gran importancia que tiene que ver la cultura. De esta forma retomamos la definición del doctor Gilberto Jiménez, que define la cultura como la organización social del sentido, en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y es objetivado en formas simbólicas. Todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados. También los conceptos de capital cultural y hábitos desarrollados por Bordiun son de suma importancia para la reproducción de las estructuras desiguales y se hace mediante la transmisión del capital cultural. Este se adquiere mediante la información, educación y la condición de clase. Así, el hábitus es un sistema de disposiciones que su principio es el generador de prácticas y ideologías características de grupos de agentes. Finalmente, otro elemento clave para la comprensión de esta problemática es la perspectiva de género. Y para iniciar, el concepto de género implica una noción de sexualidad que no necesariamente corresponde al sexo físico con el que de manera determinada se nace, sino es una construcción cultural que se define a partir de roles que se le asignan a los sexos masculino y femenino. Dentro del desarrollo del estado del arte, hicimos una revisión de las soluciones que se han hecho a nivel nacional e internacional y que están enfocadas específicamente al problema de acoso sexual. Encontramos que básicamente se dividen en tres rubros, que son estrategias de comunicación, campañas y herramientas tecnológicas. Dentro de las estrategias de comunicación encontramos dos, que son la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer de España, la Estrategia 30-100 de México. Dentro de las campañas encontramos Report It to Stop It de Inglaterra, Hashtag No es de Hombres de México, Know the Line de Australia. Y dentro de las herramientas tecnológicas encontramos Vive Segura de la Ciudad de México y el Juego Poder Violeta. La mayoría de estas acciones hacen uso del video, de la intervención del espacio público, del material gráfico para poder llegar al usuario. En el caso de Viva Segura CDMX, que es una estrategia más completa y que tiene que ver con un programa de la ONU, ellos también promueven el uso del silbato. Y el Juego Poder Violeta, que es algo muy innovador y que está propuesto por la Universidad Javeriana de Colombia. Dentro de ese trimestre también nos vimos en la tarea de trabajar con la definición de acoso sexual, para lo cual se hizo una investigación de diversas definiciones desde el punto de vista social. También se tomó en cuenta la definición según la ley, y se hizo una revisión profunda de los autores que sentaron las bases de estudios de género y sexualidad, y sin los cuales el término de acoso sexual no hubiera podido desarrollarse. Algunos de los autores que nos ayudaron a definir esta parte de la investigación fueron Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Judith Butler, Catherine Makinon y Patricia Gaitán, los cuales nos dieron una perspectiva de las construcciones culturales y sociales que enmarcan la sexualidad y la noción de género. Dicho esto, llevamos a cabo la construcción de nuestra propia definición de acoso sexual, la cual es la siguiente. Conductas ejercidas en estructuras horizontales donde no existe diferenciación de posición jerárquica, como lo son compañeros de trabajo, escolares, desconocidos, amigos o conocidos, o conductas ejercidas en estructuras verticales donde ya existe una subordinación tácita de la víctima, como en escenarios laborales o escolares, y existen relaciones entre jefe subordinado y profesor-alumno, las cuales se diferencian con el término de hostigamiento sexual. Dichas conductas están compuestas por acciones de naturaleza sexual que provocan que la persona que lo sufre se sienta humillada, intimidada u ofendida. Estas pueden manifestarse por medio de insinuaciones, expresiones verbales, mensajes digitales, contacto físico o exhibiciones visuales de carácter sexual inapropiado que no es aceptado previamente por la persona que lo recibe. Bueno, para la elaboración de nuestro proyecto, seguimos la metodología IA, la investigación-acción participativa, la cual permite que la comunidad participe en el estudio de su realidad y el proceso de investigación, de tal forma que se convierta en un elemento activo en el diálogo y en la construcción de sus propias soluciones. Dicho esto, comenzamos en tercer trimestre con la UEA de temas selectos, con la definición del tema y la atención a nivel nacional e internacional que se le está dando al problema. Para esta etapa, pasamos por un proceso similar a Design Thinking, en donde fuimos de la divergencia a la convergencia en diferentes tiempos. Más adelante, en cuarto trimestre, al final del tercer trimestre, se hizo un sondeo exploratorio, en donde nos dimos a la tarea de conocer la incidencia de este problema en la unidad. También nos dimos a la tarea de acudir con las autoridades de la unidad para saber cuál es la incidencia del problema. No se tiene conocimiento de ninguna denuncia, tampoco por parte del abogado o la psicóloga, por lo que para nosotros era de suma importancia platicar de tú a tú con la comunidad. En este sondeo exploratorio, además de saber el estatus del problema, reconocer si los estudiantes tienen información o no sobre acoso y hostigamiento sexual. Se comenzó con el análisis de esta información, que fue de tipo cuantitativa y cualitativa. Fueron 21 preguntas, 10 preguntas cerradas, 11 preguntas abiertas. De manera paralela, comenzamos con el trabajo del marco teórico y la construcción del concepto de acoso sexual. Los resultados que arrojaron el sondeo exploratorio nos dieron pie para la ejecución de un ejercicio de representaciones sociales. Si bien pudimos darnos cuenta que existe información sobre el acoso y el hostigamiento sexual, vimos que existe confusión dentro de los términos. El ejercicio de representaciones sociales que indagó dentro de la percepción de cada alumno, nos arrojó que efectivamente, aunque los ocho términos que pusimos a discusión, como abuso, abuso sexual, hostigamiento, hostigamiento sexual, acoso, acoso sexual, machismo y feminismo, en su mayoría, a excepción de feminismo, son catalogados como negativos. Tienen una carga negativa también por el diccionario ANEW y vemos que en realidad sí existe mucha confusión al momento de diferenciar dichos términos. Esto nos da la pauta para, en quinto trimestre, arrancar con una jornada informativa y un taller de sensibilización, en donde contamos con la participación de ponentes expertas, con la cual teníamos la idea de sembrar conocimiento correcto y adecuado dentro de la unidad y a partir del taller recabar información por parte del mismo alumnado. Cabe destacar que el sondeo exploratorio y el taller arrojaron información no nada más coincidente, sino congruente, que apuntaban a una estrategia de comunicación en conjunto. A mediados del quinto trimestre comenzamos con la planeación, el diseño y la aplicación de la estrategia de comunicación y en primera instancia se puso en marcha dos cuentas en línea de redes sociales en Facebook y en Twitter con el hashtag AcosoSexualEs. Para este sexto trimestre continuaremos con la planeación, el diseño y la aplicación de la estrategia de comunicación y comenzaremos con el proceso de evaluación. Bueno, siguiendo con este proceso de acción participativa, les voy a platicar un poquito de lo que sucedió en la jornada. La jornada informativa tuvo cuatro ponentes. Uno de ellos fue la doctora Raquel Huereca, que nos vino a platicar sobre el acoso y los eventos sexuales en las universidades. Otro grupo que se llama Cuerpos que Importa, que es de Xochimilco, de la UAM Xochimilco, que ya tiene experiencia en este tema, sin embargo, el contexto que ellos tienen en la UAM Xochimilco es muy diferente al que nosotros tenemos en la UAM Coajimalpa, pero es un punto de vista muy interesante y fue muy ilustrativo para nosotros. La doctora Sione Afríez nos vino a platicar algunas de las estadísticas que se tienen y la doctora Perla Gómez, algunas definiciones desde la perspectiva de la ONU. Entonces, para tener una perspectiva un poco más global de lo que es este problema. También tuvimos el taller de sensibilización que, como ya lo comentaba Carolina, arrojó algunos datos interesantes. Hubieron varias actividades, pero entre ellas se les pidió que dibujaran un acosado y un acosador para ver cómo los representaban. En su mayoría, los acosadores los representaban con rasgos faciales agresivos, el señor fruncido, enojados, con la dentadura apretada y al acosado siempre los representaban triste, enojado, como subelevado hacia el acosador. También se les pidió que dieran algunas palabras, en este caso salieron abusivo, agresivo, enfermo, y de la parte de la víctima, impotente, miedo, las cuales son consistentes con lo que nosotros ya tenemos de representaciones sociales. Entonces, esto nos da algunas coincidencias. Se les pidió que dibujaran un cartel y en algunos de ellos también pusieron palabras, los cuales también coinciden con esta misma representación social que ya teníamos. Entonces, todo esto lo vamos integrando para poder formar la estrategia. Se les pidió también algunas propuestas que ellos nos dieran como qué es lo que querían o qué es lo que ellos creen que pudieran solucionar el problema, para nosotros también poderlo integrar dentro de la estrategia y como metodología de acción participativa. Algunos de ellos dijeron que, bueno, los cursos o talleres dirigidos a la comunidad o la creación de una OEA obligatoria, esto fue una muy popular, creen que esto pudiera ser una buena opción. Pero bueno, también, por ejemplo, un podcast, un app, una página web, algunas de estas vamos a irlas integrando dentro de la estrategia. Ok, dado que una parte sustantiva del proyecto se está realizando dentro de la investigación acción participativa, se propone la realización de una estrategia de comunicación con diseño participativo que integre, como dice Gerardo, varios de los puntos que los alumnos propusieron en los ejercicios. Este punto de la investigación nos va a ayudar a hacer el cambio del análisis del problema a la solución del problema y nos va a ayudar también a generar un cambio de actitud, conocimiento y percepción sobre el problema de acoso sexual y hostigamiento dentro de nuestra comunidad. Debido a que este proyecto va enfocado a la comunidad, se comenzó el desarrollo de una identidad gráfica. El primer boceto que vemos se puso a consideración de la comunidad y resultó que ni el isotipo, ni los colores, ni la tipografía resultaban congruentes, no se sintieron atraídos ni identificados con ellos, de hecho, resultó confuso la lectura. En un segundo boceto, en el primer boceto, de hecho, tuvimos retro por parte de los estudiantes, en donde nos decían trabajar más con la tipografía y no tanto con un isotipo. En el segundo boceto tenemos únicamente ya la tipografía, un trabajo un poco más tipográfico, dándole prioridad al hashtag y haciendo una diferenciación entre la palabra sexual y es. Es es un verbo, pero coincide con sexual y se lee acosos sexuales. En la tercera propuesta se trabaja también como parte de una retro por parte de la comunidad, un lettering, algo mucho más cercano. Tenemos conocimiento que la mayoría de los estudiantes rondan una edad de entre los 18 y los 23 años para que nos estamos dirigiendo, por lo que necesitamos algo mucho más juvenil, espontáneo y orgánico. Este proceso aún se encuentra en desarrollo. Como parte también de la estrategia, se plantea que la comunidad pueda interactuar con una pequeña app, bueno, una web app, simplemente para que ellos puedan ubicarse dentro de la representación social de sus compañeros para las próximas generaciones. Y bueno, se está desarrollando, todavía está en un nivel prototipo, ahorita se va a ver en el video, que simplemente, de momento nada más, podemos ver las personas que nos han respondido en este momento, si queremos organizarlo ya sea por sexo, digo, por género, perdón, o por qué carrera están estudiando aquí dentro de la UAM. Algunos otros datos, como por ejemplo, qué porcentaje son mujeres, qué porcentaje son hombres, si quisiéramos saber también qué porcentaje de qué programa nos han respondido o en qué edades rondan las personas que nos responden. Se puede ver la lista de palabras jerarquizadas ya con los valores de la representación y se genera dinámicamente el gráfico, que ya muchos de ustedes ya lo conocen, pero en este caso también podemos verlo no sólo por la palabra, estímulo, sino si solamente quisiéramos ver el núcleo o las periferias que nos pudieran interesar, porque la lectura, ya cuando es completo el gráfico, suele ser un poco complicada por la cantidad de información, entonces podemos enfocarnos un poco más si queremos solamente cierto tipo de información. Este todavía es una propuesta que estamos desarrollando apenas, pero se propone que el próximo trimestre ya empiece a salir, bueno, que sea parte de la propuesta para poder lanzar las redes sociales. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la doctora Raquel Huereca, su lectora interna. Dale. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero externarles una felicitación en general por el avance que tiene el trabajo y bueno, las observaciones que yo voy a hacer son con miras a que puedan ir terminando la integración. Creo que las gráficas que estaban aquí son las que estaban en la sección de representaciones sociales, pero no estaban incluidas en el documento. Entonces, hasta este momento fui entendiendo de qué se trataban esas gráficas. Bueno, de manera general, yo les pediría que en las entregas viniera todo el trabajo integrado en un solo documento, porque tuve que empezar leyendo las primeras páginas como para intuir qué tenía que leer primero. No, tampoco está numerado. Entonces, hay como que un desorden general que dificulta la lectura. También me parece que, por ejemplo, en la parte teórica está muy bien toda la recapitulación que hacen sobre representaciones sociales, su relación con la violencia simbólica, pero también tenemos teóricas de las representaciones sociales en México que han trabajado desde la perspectiva feminista, como es el caso de Ángela Arruda y Fátima Flores, que justo retoman el trabajo de Moscovici y lo integran en el análisis de las representaciones sociales de género, que es mucho de lo que está aquí. Ahora, cuando ustedes hablan del ciclo de la violencia en las sociedades y hablan de la violencia estructural, la violencia simbólica y esa violencia naturalizada, hace falta analizar esto, incluir aquí la perspectiva de género y poder señalar cómo es que estos tres tipos de violencia que ustedes mencionan están atravesados por la violencia de género. Hay conceptos, por ejemplo, que hay que clarificar, como es el de patriarcado, androcentrismo y machismo, que no están claramente definidos y que son muy importantes porque uno se refiere a la organización social, otro se refiere a la centralidad de lo masculino en todo lo que es nuestra organización social y el último refiere específicamente a prácticas y comportamientos que están enlazados a estas formas. Entonces, yo aquí preguntaría, pensando que es un trabajo este de maestría, ¿cuál es el hábitus de género? Ustedes describen muy bien toda esta parte del hábitus como este proceso en el que se inscribe la violencia simbólica y cómo está inscrito en el orden en el que nos movemos todos, pero hay una cultura, hay un orden de poder justo en torno al cuerpo y a la sexualidad que tenemos interiorizado tanto hombres como mujeres y que justo es lo que dificulta la denuncia de este tipo de actos. También es muy importante que desde el principio nos digan cuál es el objetivo del trabajo. Bueno, yo hice recomendaciones a lo largo del texto de algunas autoras que trabajan en la línea de género y comunicación, como el caso de Isabel Moya, que les va a permitir clarificar esta parte sobre los mensajes, la comunicación y las campañas que ustedes señalan. Entonces, en el encadenamiento conceptual que ustedes presentan, tanto en el marco teórico, el apartado de representaciones sociales y lo que denominan la construcción social del acoso sexual, está como separado de las aportaciones de género, o sea, como que pareciera que, bueno, aquí están todas estas aportaciones, ah, bueno, y además esto, ¿no? Entonces, habría como que integrarlo, sobre todo por la temática en la que ustedes están trabajando. Ahora, no encontré un apartado sobre metodología y me parece que la aportación que su trabajo hace es muy importante, porque efectivamente, como ustedes lo señalan, en las universidades no existen los mecanismos, ¿no? En la UAM no tenemos un protocolo, por ejemplo, para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género. En la UAM Xochimilco, justo en el programa Cuerpos que Importan, se hizo un protocolo, un borrador que está en revisión, en UAM Lerma estamos trabajando también en uno, pero no existe este tipo de documentos y la investigación que ustedes están haciendo es una contribución no sólo a las diferentes unidades de la UAM, sino a los estudios de la violencia de género en las instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, me parece que eso que es su aportación y que es una parte muy importante del trabajo y que aquí la presentaron muy bien, no luce en su trabajo, no lo están posicionando de tal manera que uno pueda, por ejemplo, entender qué metodología o a partir de qué criterios o indicadores hicieron la revisión de las estrategias y la distinción entre las estrategias y las campañas. Ahí, por ejemplo, hay una deuda que tienen ustedes con los colectivos de la sociedad civil porque no estaba el hashtag 24A, tampoco está la red, no están solas, que son universitarias, que se han organizado en diferentes facultades de la UNAM, de la UAM y acompañan procesos de denuncia. Ok, no son estrategias, no son campañas específicamente, pero han contribuido en los últimos años a la visibilización de este problema, ¿no? que estaba oculto, ¿no?, en eso que llamaban algunas de las teóricas de estos estudios a que también haría falta incluir, que es el concepto de cátedras de la lujuria, ¿no?, cómo se dan estos procesos sexuales en las relaciones entre universitarios. Y ahí habría que ver, revisar las aportaciones que ha hecho, por ejemplo, Araceli Mingo al Estudio de la Violencia en las Instituciones de Educación Superior. Entonces, hay como que una parte en este estado del arte donde valdría la pena que, pues, estas campañas como la que ustedes nos presentan en su trabajo que se dieron en Londres, en Colombia, no fue así nada más porque de pronto un día amanecieron con perspectiva de género las personas y decidieron hacerlo. Están inscritas también en todo un contexto internacional que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres, específicamente el derecho a vivir libres de violencia, ¿no? Yo creo que ahí habría falta hacer como un preámbulo a estas estrategias. Breve, ¿no? O sea, tampoco se trata de que hagan un capítulo, pero aparece así como como Big Bang de pronto en el trabajo. Ah, bueno, estas son las estrategias y las campañas. Ahora, valdría ser una crítica muy importante en algunas campañas donde se apela al respeto a las mujeres en su calidad de parentesco y no de personas. O sea, cuando en las estrategias y las campañas nos dicen puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, o sea, otra vez se está posicionando a las mujeres desde lo privado y en un rol de subordinación y ahí hay que hacer una crítica importante, ¿no? porque no va por ahí el tema del derecho a vivir libres de violencia, es porque somos personas con derechos humanos, ¿no? No porque somos esposas, madres, hijas, hermanas, primas, o peto a saber qué parentesco de alguien, ¿no? Entonces, bueno, ustedes hacen una buena revisión de estas estrategias, pero no hay ningún apartado donde nos digan a partir de qué categorías de análisis decidieron hacer ese corte, ¿no?, en las estrategias. Tampoco hay una metodología donde expliquen el desarrollo de los cuestionarios, los sondeos, las redes semánticas naturales, perdón, las redes semánticas naturales y bueno, eso es una aportación muy importante de su trabajo, es una chamba grandísima cuando se explican estos diferentes análisis y no luce en su trabajo. Supongo que siguieron todo un proceso porque lo que a mí me mostraron fueron resultados ya sobre eso que aplicaron, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales también hay como se utilizan de manera indistinta género masculino, género femenino cuando se está refiriendo a sujetos concretos, ahí habría que decir mujeres, hombres, o sea, cuando usamos la palabra género nos estamos refiriendo a las construcciones socioculturales, estamos hablando en una dimensión abstracta y a veces utilizan este término para referirse a hombres y mujeres en las universidades, sean estos estudiantes, profesores, lo que sea, ¿no? entonces, bueno, ahí habría que hacer como unas precisiones que me parece que van a ir quedando conforme integren todo el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que sí es una contribución importante, pero que valdría la pena tener la precisión. Otra cosa, la hipótesis no está clara, ahí hay una cuestión ahí de redacción, ¿no? Porque dicen que en la hipótesis es que los estudiantes carecen de información suficiente y correcta, lo cual genera confusión. ¿Cuál sería la información correcta? ¿Cuál sería la información suficiente? ¿En torno a qué se genera la confusión? Ahora, solo porque están confundidos es que en la hipótesis siguen diciendo que a partir de esto se elaboró un ejercicio para este estudio con la finalidad de conocer las representaciones sociales que tienen los alumnos ay, perdón, repito, es como estaba, los estudiantes carecen de información suficiente y correcta, lo cual genera confusión, se elaboró un ejercicio para este estudio con la finalidad de conocer las representaciones sociales que tienen los alumnos de la UAMCO a Jimalpa a partir de unidades de análisis cuáles serían, o sea, hay como hay una cuestión de redacción que no queda clara, ¿no? Y luego hasta el final en las conclusiones me dicen el objetivo general, ¿no? Entonces, eso tendría que ir al inicio para que quienes leemos esto sin haber acompañado todo el proceso desde el inicio conozcamos bien toda la ruta, ¿no?, que ustedes han seguido. y bueno, algunas sugerencias bibliográficas que están en el cuerpo del documento y que no voy a ocupar tiempo en mencionarlas, aquí están escritas, ¿sí? Eso sería todo de mi parte. ¿Alguna breve respuesta? Pues vamos a tomar en cuenta todas las recomendaciones. En el caso de la metodología salió muchísima información y no hemos podido terminar de analizar con técnicas y variables cómo se debe de presentar, estamos construyendo todavía, esperábamos tenerla antes del siguiente trimestre, pues esperemos que así sea para ya poder mostrar esa información. Muchas gracias al equipo y a su lectora. Vamos a seguir. Voy a agradecer a quienes se han ido sumando a nuestros lectores, el doctor Miguel Ángel Mancera Gutiérrez, la doctora Ruth Pérez, la doctora Mariana García Porta, el maestro Carlos Aldaña y de este lado tenemos al doctor Diego Méndez que le pedimos igual que se pase del otro lado, igual que a la doctora Angélica Martínez de la Peña. El siguiente proyecto terminal tiene por nombre Documental Interactivo para la Vinculación y Práctica de la Lengua Indígena Mazateca, es un proyecto que está asesorado por la maestra Nora Morales, el doctor Felipe Victoriano y el doctor Carlos Jaimes y es asesorado por el lector interno el maestro Carlos Aldaña Ramírez y el lector externo el maestro Nicandro González Peña. Los alumnos que participan en este proyecto terminal son Paola Nayeli González, Francisco Javier Valenzuela Cat, José Luis García Martínez y Betxabet García Mendoza. Pueden comenzar. Buenos días. El nombre de nuestro proyecto es Suikien, un documental interactivo para la práctica y vinculación de la lengua indígena mazateca. Para comenzar vamos a dar un breve resumen de los antecedentes para contextualizar al documental y tenemos que las principales causas de la disminución de hablantes de lenguas indígenas son la migración y urbanización, menor transmisión generacional y el monolingüismo en los servicios públicos del país como son salud, educación, gobierno y demás. Estas causas vulneran a la población indígena hacia el fenómeno de desplazamiento haciendo dominante al español en nuestro país sobre la lengua originaria. Esto sucede de igual forma en el contenido de internet con el 90% de la información que circula ahí en 12 idiomas de más de las 6.000 lenguas existentes en el mundo. Sin embargo, las comunidades indígenas han ido incrementando su uso en las nuevas tecnologías, uso de dispositivos móviles y circulación de información en internet. Nuestro caso de estudios se sitúa en la Sierra Mazateca Alta, en la región de La Cañada, específicamente en la comunidad de Huautla de Jiménez. La lengua que trabajamos es el mazateco, la variante del centro, y en la investigación de campo que realizamos fuimos con dos preguntas puntuales que son por qué razones se pierde la lengua y si existen acciones dentro de la comunidad para revertir ese desplazamiento de la lengua mazateca. Los instrumentos de investigación fueron entrevistas a figuras de autoridad de la comunidad, un taller de fotovoy para niños en una primaria bilingüe y la observación y documentación audiovisual de todo el recorrido que hicimos. El hallazgo fue la festividad ritual Sweet King, que es lo que nosotros conocemos como fiesta de muertos, donde los principales actores son unos personajes que se llaman Chasho O, que son prácticamente su papel son las danzas y cantos estrictamente en mazateco, lo cual hace que esta práctica ponga en circulación y en vinculación a la lengua. Participan niños, jóvenes y adultos y esto convierte a la fiesta en una tradición transgeneracional. La fiesta refuerza la identidad, genera sentido de pertenencia y lo más importante reúne a la comunidad migrante que vuelve a la región. Nuestro perfil de usuario lo sintetizamos un poco pero también está abierto a un migrante de edad de 18 años que se sitúa en, más bien migra de la Sierra Mazateca hacia la Ciudad de México dentro de una comunidad de mazatecos donde practica su lengua al interior de la comunidad y al exterior pues se desenvuelve con el español. Este usuario emplea las nuevas tecnologías y el internet para interactuar dentro de la comunidad pero también para interactuar con la comunidad que se quedó en la sierra. Comparte contenido con él y genera también información. Regresa a su comunidad por lo menos una vez al año justo a la festividad. El objetivo general de nuestro proyecto es fortalecer la presencia de la lengua mazateca en los nuevos medios para la generación de comunidad más allá del territorio mazateco por medio de narrativas no lineales sobre la tradición de suikien. Esto es un punto de encuentro para la comunidad mazateca. Bien, en cuanto a la categorización de la lengua hicimos hallazgos interesantes también. Retomamos un artículo de Eunice Paik, una lingüista que trabajó en la sierra mazateca y que en este artículo de 1967 hace una descripción de los principales tipos de discurso que se puede encontrar en la lengua mazateca. Ella numera algunos como la plegaria cristiana, la plegaria a las deidades nativas, la narración y la ceremonia de hongos. Sin embargo, encontramos que no hay estudios relacionados con el discurso o con el tipo de discurso que predomina durante la festividad de su que y esto es interesante porque encontramos que la lengua también sufre algún tipo de modificación no solo en su estructura sino también sonora y esto se puede observar específicamente en el canto de los chasro o ellos se cubren con un paliacate la boca y posteriormente con la máscara y eso hace una modificación sonora de la lengua y bueno es necesario también decir que ellos son como una representación de los difuntos por lo cual ellos personifican de alguna forma a estos personajes en el trabajo de campo nosotros consultamos también a miembros de la comunidad e hicimos una especie de ejercicio para encontrar ciertas categorizaciones o una forma de conceptualización que de los propios mazatecos en este caso tenemos un aquí un primer mapa digamos en donde tenemos a la festividad suique y está la elementos como la preparación la velada el altar la jerarquía de los participantes cantos y ritual vestimenta periodo de celebración y el origen y el significado esto lo retomamos posteriormente en la en la arquitectura de nuestro documental interactivo aquí se puede ver el mapa digamos de navegación que nosotros proponemos aunque aquí se describen ciertos flujos específicos lo que lo que haremos ya en el en el trabajo es dejar este como muy aleatorio y más libre para el usuario en este mapa también se pueden ver los tipos de recursos que ya seleccionamos como postal sonora video fotografías y demás recursos multimedia que haremos uso en nuestro documental bueno y por qué proponemos el documental interactivo pues por un lado se vincula con otras estrategias de la comunidad y de otras comunidades que buscan propiciar y fomentar la presencia de las comunidades lingüísticas en el ciberespacio asimismo también podría funcionar como un espacio que vincule a la comunidad de a los miembros de la comunidad junto con los miembros que han tenido que emigrar a ciudades como la Ciudad de México Puebla o Oaxaca y asimismo también simbólicamente con intergeneracional entre los miembros que viven en la comunidad que son como los abuelos los que han tenido que emigrar los hijos y simbólicamente también con estos con los que representan a los familiares y a los antepasados que ya han fallecido asimismo también está la creación de contenido audiovisual multimedia y esto muestra la diversidad lingüística del país y representa también las historias de dichas comunidades con las que estas comunidades se pueden sentir más identificadas y por último también lo vemos como una forma de resistencia y de actualización del ritual que proyecta a futuro el imaginario de la comunidad ante la fase de la modernidad capitalista neoliberal actual que busca homogeneizar o que tiene un embate como homogeneizador ante las diferencias ante los diferentes modos de vida lenguas identidades a continuación presentamos un poco del material de avances de avances de avances Gracias. 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 Bueno, esa fue la propuesta de video introductorio y de una postal sonora y nosotros estamos tomando la investigación de un investigador catalán que se llama Arnao Jifreo, quien propone 10 modalidades de navegación y dice que al menos dos deben de estar presentes en un documental interactivo. Nosotros tenemos en las nuestras la espacial, la narrativa ramificada, la testimonial y según las preferencias. Estas son las modalidades de navegación. En modalidades de interacción tenemos la social, la generativa y la física, que estas se van a explicar. Bueno, con respecto a la modalidad de interacción generativa, el documental interactivo Suiken tendrá una sección donde el usuario podrá generar narrativas propias a partir de dos herramientas. Una de ellas es las narrativas audiovisuales en formato de videoclip. Cabe mencionar que estas narrativas se basarán en canciones de los Chashu. Dichas canciones cuentan historias y precisamente traen mensajes de los ancestros difuntos de los Chashu. Les voy a mostrar un pequeño video donde se muestran los avances que se tienen de esta herramienta generadora de videoclips. El generador de narrativas consta de tres pasos. En el primer paso, el usuario deberá elegir una canción. Tiene una lista de cinco canciones de las cuales podrá escuchar todas. Todas las canciones se encuentran en Mazateco. Si el usuario no sabe Mazateco, podrá visualizar una breve descripción de la canción. Elegimos la canción y damos en Continuar. El paso 2 consta de elegir 12 videos. Cada uno dura 5 segundos para al final complementar un videoclip de la duración de un minuto. Cabe mencionar que en este momento la base de datos solo se compone de 14 videos. Por lo tanto, algunos de estos se repiten en este momento. Si damos clic en el icono a más, el sistema nos traerá 12 videos más. Además, si el usuario desea conocer el contenido de cada video dando clic sobre la imagen, este se reproducirá. En este momento podemos dar clic finalmente en Generar Video. El último paso, el usuario podrá descargar y compartir el video en sus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Para que se pueda tener registro de este material creado por ellos mismos. La segunda herramienta es un generador de narrativas en formato de historieta, en el cual el usuario podrá crear su propia historieta seleccionando imágenes, personajes y escenarios y agregando los diálogos que crea pertinente para contar la historia de la canción. Estas historietas serán almacenadas también en la red social de Facebook y bueno, hemos elegido YouTube y Facebook por ser de las redes sociales más utilizadas, lo cual nos permitirá tener una mayor circulación de la lengua y un posicionamiento de esta en los nuevos medios. La historieta todavía está en desarrollo, ya se han hecho pruebas en papel con usuarios y bueno, en los siguientes meses se estará realizando la implementación. Y bueno, pues por nuestra parte esto sería todo. Agradecemos mucho su atención y quedamos atentos a las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas voy a presentar a sus lectores que recientemente acaban de llegar. El maestro Carlos Saldaña, lector interno, es profesor del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Unidad Coajimalpa. Y está el maestro Nicandro González Peña, quien es maestro en Antropología Lingüística por la UNAM, es director de investigación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INAL. Muchas gracias por acompañarnos. No sé quién quiere empezar con sus preguntas. El maestro Nicandro. Gracias. Que era un poco más abajo y después vi que había unas obras y ya me dijeron que podía entrar. Bueno, les saludo a todos en la lengua ñañú, mi lengua ya no tan materna, pero bien recuperada. Agradezco la presentación, el trabajo que han estado haciendo sobre la lengua mazateca. Saludo también a todos los estudiantes que están aquí con nosotros, a los profesores. Es sin duda un gusto y además también ya un logro que en espacios como este estemos escuchando estas lenguas, estemos viendo estas realidades y que además sea también ya motivo de un trabajo de licenciatura, de maestría, que sea ya un motivo también de titulación, que pueda ser vinculado con lo que es el quehacer académico, digamos, a la usanza occidental, pero recuperando todos estos conocimientos y llevándolo a una práctica, digamos, en la que se fusionan ambas cosas, este conocimiento, estas tecnologías con estos saberes. Bueno, entonces entrando en materia, primero reitero mi felicitación. Sin duda, un video documental, una cápsula de este tipo, es un medio muy poderoso para dar a conocer algo en el mundo. Y las nuevas generaciones están generando muchísimos materiales y muchísimas experiencias nuevas a partir de la posibilidad de tener en la mano un teléfono celular o cualquier otra herramienta con la que pueden dar a conocer cosas en el mundo, conocer cosas del mundo e interactuar también con ello. Entonces, bueno, en primer término, que una lengua de este tipo y que además una realidad de este tipo, como la danza de los huevuentones y demás, pueda ser utilizada en esta forma, digamos, de una narrativa y además como también un proceso de desarrollo de la lengua, de visibilidad de la lengua y de las realidades, es algo un tanto inocitado, poco citado hasta el momento, como interactivo. Pregunto un poco más sobre la participación de la gente, los mismos hablantes, escuchamos ahí la voz de alguno de ellos, pero, por ejemplo, han visto ustedes con ellos cuáles son los elementos simbólicos, digamos, de los que a ellos les interesa dar a conocer al mundo. Si ellos definieron, por ejemplo, por qué la danza de huevuentones y no otra, qué tanto hubo esta interacción con la gente de la comunidad, los vi por allá muchas, un par de ocasiones, sé que estuvieron trabajando muy de cerca con la gente, pero qué tanto fue la participación de ellos en el interactivo, en la definición del contenido. Y otra, en la generación de la narrativa del clip, lo que veo al parecer son clips como pequeños, que están arriba y los va seleccionando y entonces va formando su propia narrativa la gente, lo que desee. Es decir, va a generar a partir de un contenido cómo quiere que se presente esta línea. Y ahí, la posibilidad de que ellos puedan decir, ah, bueno, a mí me parece que va primero esta sección y luego la otra, eso es genial, pero el contenido, el inicial, para que puedan generar esa narrativa, ¿hasta qué punto participaron ellos? ¿Quién definió el contenido inicial del cual se nutre la línea narrativa? Y algo más, escuchamos la voz, voz en off en Hena, y está subtitulado en español. Existe también la opción de que se subtitule en la misma lengua, que podamos ver la lengua escrita. Y si es así, ¿esto a qué regla de escritura se ciñe? Ustedes también están muy en contacto con el doctor Mario Chávez y todo este proceso que estábamos llevando para la escritura de esta lengua, que me platicaran si ese subtitulaje, quién lo realizó, qué tanto se ciña estas reglas y qué problemas hubo para ello. Bueno, también comentaron que uno de los propósitos es que haya un vínculo de afuera hacia adentro con un material de este tipo, que la gente que está, los migrantes puedan ver la fiesta del pueblo y que a su vez los que están adentro puedan decir aquí estamos, hemos estado haciendo esto y demás. ¿Qué tanto han trabajado, aunque todavía son pruebas pilotos, pero qué tanto han trabajado el que la misma gente de ahí de la comunidad haga esta interacción? Esto que ahorita vimos, un poco estos ejercicios de hacer la línea del tiempo, que vean qué tan amigables para ellos mismos y que, digamos, ellos hayan hecho pruebas de cómo quieren verse hacia afuera, que ellos, la herramienta, qué tan útil les parece a ellos, qué tan interactiva a la misma comunidad para definir lo que ellos quieren mostrar hacia afuera. Y también hay varias, allá en la región de Huautla y demás, hay varias personas, hay varios grupos que tienen desde Radio Comunitaria, algunas otras iniciativas de base comunitaria, ellos también, ¿qué tanto se han vinculado con estas pequeñas redes? Comentaban que por razones de que Facebook y YouTube es lo más conocido o lo más utilizado, están utilizando estas plataformas, pero por ahí hay al menos un par de iniciativas de dos redes sociales mazatecas que se están generando recientemente, yo creo que tendrán unos seis meses, sería muy bueno que también interactuaran con ellos, además de estas dos redes mundiales, pero también tomar la iniciativa que ellos están haciendo de generar una red social en donde todo se escribe y todo se discute en mazateco y que utilicen ese vínculo también. Creo que por ahorita estas serían mis preguntas y ya nada más al final que nos platicaran cómo piensan hacerle para que este material, cómo le va a llegar allá a la comunidad, ellos lo van a instalar como con un disco, a través de qué se instala, qué recursos necesitan ellos para poder utilizarlo, va a estar en una tableta, en todos estos medios, que nos platiquen la manera en que piensan que esto va a llegar allá a la comunidad. Gracias y felicidades nuevamente. Si quieres, pasamos con el maestro Carlos Saldaña. Bueno, ahí está. Es un trabajo que desde el principio a mí me ha llamado mucho la atención porque me parece que siguiendo los pasos de Gifreo han entendido como la estructura tecnológica, de narrativa que él propone, bueno, cómo se debería ser. Estamos siendo pioneros, a pesar de que tiene ya algunos años esto, pero lo han entendido muy bien y me parece que lleva una muy buena narrativa. De entrada es también desde la parte donde estamos trabajando nosotros, bueno, la asesoría que yo le estoy dando, estoy un poco impaciente todavía por conocer la identidad gráfica del trabajo, ¿no? O sea, que creo que tiene que ver con toda mi participación con esto, con la experiencia. Para mí lo principal es la experiencia que queremos que se formule, es decir, tenemos un modelo de comunicación, pero qué es lo que queremos, quiénes, nosotros, que vean el documental, qué queremos que experimenten, que sientan y que vean, que construyan, todo esto. A partir de eso, bueno, pues la identidad gráfica es sumamente importante. También, digamos que en otro sentido, me es importante definir cómo van a ser la cuestión de los subtítulos, porque si bien va a ser un documental interactivo, se entiende que va a estar en línea o, como dice el profesor, también a lo mejor puede estar en un disco la posibilidad de que gente que no tiene internet pueda acceder a él, habría que ver cómo vamos a solucionar esa parte. Pero en este sentido, ¿cómo lo va a consultar la gente? ¿Decidir un idioma desde el principio? ¿O digamos que habrá diferente interactor cuando quiera revisar el proyecto? Y desde el principio decidir cómo lo va a saber, en qué idioma, sí, pero también estás decidiendo un poco quién y desde qué lado vas a ver el documental. Son preguntas que voy formulando también, que yo tampoco tengo nociones de cómo contestarlas, pero que podríamos empezar también nosotros a discutirlas. Bueno, en una de las partes principalmente que tanto Gifreo como Gaudensi dicen que el documental interactivo, una de sus principales cualidades es que no hay un autor, sino que el autor se diluye y muchas veces el autor trata de ser el mismo interactor, eso alrededor de lo que es la experiencia. Al no haber un autor, tampoco sabemos si es clara la visión de lo que queremos transmitir. En este sentido, a mí me parece que el programa que están desarrollando de narrativas de historia que es formidable, tendríamos que pensarlo también como para, bueno, la visión de los videos son nuestra, pero qué pasaría o qué posibilidad habría de que los videos que pudieran, es la visión de ellos, es decir, hacer una narrativa a través de los videos que ellos mismos propongan, con teléfonos celulares, con cosas muy sencillas, entonces esto hace que tengamos un acercamiento que sea colaborativo y esto genera también una interacción no solamente computacional, sino social, que puede enriquecer muchísimo, que por otro lado una de las partes del documental interactivo es eso, que no está terminado, sino que fluye, una vez que se pone en línea sigue en movimiento, sigue en líquido, se sigue moviendo, entonces habría que pensar mucho en la experiencia, son como recomendaciones, a lo mejor ustedes ya lo tienen resuelto, algunas de estas partes, conozco solo una parte de su proyecto, pero son cuestiones que me estoy formulando ahora. como pensando en la experiencia, si habría que considerar, uno de los problemas que tienen los documentales interactivos es que no se puede navegar en teléfonos celulares y pensando que si la comunidad va a entrar, navegar en uno de estos y que si se llega por Facebook, en automático tú le das click al teléfono celular, ¿cómo sería la experiencia en un teléfono celular a diferencia de en una computadora? Por eso hablaba yo también de la identidad gráfica y de la solución gráfica de cada uno de los medios por los que se va a visualizar. Bueno, por lo pronto como que nos queda mucho camino por armar y creo que en función como vayamos avanzando vamos resolviendo estas preguntas. Estas son inquietudes que me salen a partir de esta presentación que tienen, el video, las imágenes, la verdad que a mí me gustan mucho, me motivan mucho para verlo, las postales sonoras, si pueden hacer varias postales de ese tipo estaría sensacional, pero también yo pensaría en la posibilidad de crear postales sonoras a partir de fotografías o dibujos que ellos mismos nos propusieran. Eso sería mi participación. Bueno, quisiera responder primero las preguntas sobre la cuestión de la implementación. El documental interactivo está planteado para estar en una página web. Con respecto a si se va a acceder desde celular o no, como el proyecto en primera fase estará solo en computadora, en escritorio, pero se tratará de diseñar las vistas para que también sea accesible desde dispositivos móviles. sí consideramos en algún momento que las personas de la comunidad no subieran sus propios videos para generar esta parte del videoclip, pero un problema que tenemos ahí es la cuestión del servidor, la capacidad que tenemos para almacenar esta información. Entonces, de hecho, ya los videoclips generados pesan mucho, entonces no tendríamos la suficiente capacidad como para almacenar todos. es por esto que los estamos sacando hacia una red social para tener ese registro, pero no almacenarlo nosotros. Esto se decidió en primera para que, bueno, actualmente no tenemos un contacto de con quién almacenar el documental, o sea, quién se pudiera hacer cargo del documental, entonces pensando en que si salga, está en línea y se use, pues tomamos esta opción de sacarlo hacia YouTube para no almacenar la información nosotros y pues es imposible en este momento poder captar los videos de ellos para que se genere este videoclip. Y el cómo se instala y creo que queda resuelto con la situación de que es un documental interactivo en un sitio web, entonces no hay que instalar nada, solo se necesita acceso a Internet. Mientras estuvimos en la comunidad tratamos de resolver esto, si realmente sí tienen la tecnología para acceder al Internet y a este documental y creo que quedó resuelto en que sí tienen la tecnología ellos a la mano. creo que ya ya se quiere desarrollar la categorización ¿sí? Sí, en el trabajo de campo que hicimos el primer viaje tratamos de consultar a miembros de la comunidad acudimos con un lingüista y un antropólogo y ellos nos ayudaron a crear el primer mapa de la festividad entonces digamos lo que queríamos primero era tener la visión de ellos de cómo se estructura la festividad posteriormente a eso cuando ya habíamos decidido que nos interesaba trabajar con la con suik en la festividad consultamos a líderes de grupos de guguentones y en el primer viaje que fue en agosto ellos nos dieron entrevistas y algunas descripciones de lo que de lo que hacían y en el segundo viaje que fue en octubre ya en periodos de la festividad fuimos a cinco diferentes comunidades y el registro de video que hicimos fue totalmente guiado por los miembros de las comunidades por los líderes de los guguentones ellos nos decían a dónde querían ir y qué es lo que querían que nosotros digamos grabáramos entonces algunos los acompañamos en sus viajes de casa en casa a otros fuimos al panteón y ahí vimos un contexto diferente digamos pero siempre respetando el punto de vista de ellos y justo eso lo que ellos querían mostrar a través de nuestro documental en cuanto a la variante sí el mazateco tiene 16 variantes nosotros elegimos la variante del centro que tiene me parece que dos o tres propuestas de alfabeto gráfico y sí fue un problema porque al elegir una variante si bien es la que más se usa sí quedan otras 15 fuera y sabemos que está en proceso de codificación la lengua en cuanto a los subtítulos sí podríamos hacerlo Luis es el que habla mazateco y también lo escribe entonces podríamos partir de pues de eso de esa ventaja que tenemos y en cuanto a la propuesta gráfica ha sido muy complicado porque primero porque el actor principal del documental si bien es la festividad y los chasho o también es la lengua o más bien es la lengua el actor principal entonces representar gráficamente a la lengua a mí se me ha dificultado mucho apenas di creo que con el clavo que sería como la postal sonora o sea la lengua es efímera aunque la lengua oral digamos yo estoy hablando pero cuando ya no me escuchan pues deja de existir igual cuando ellos reproducen el video escuchan la lengua pero se van entonces quizá la propuesta gráfica vaya por ese lado estas florecturas que salen o vírgulas que desaparecen o sea se reproduce con la lengua y se va y parte de la riqueza de la lengua pues es eso su oralidad su tonalidad también entonces creo que lo vamos a representar así si hay un trabajo como de los aspectos simbólicos incluso de algunas palabras que solamente se usan en la festividad que hicimos allá con con Luis y con parte de de la comunidad y y bueno pues no sé sí igual la elección de la festividad surgió en el trabajo de campo en la interacción con la gente que se vio que es como una estrategia propia de la comunidad para revitalizar la lengua entonces no había como una necesidad de proponer nosotros una estrategia sino trabajar de la mano con la comunidad a partir de esta de la festividad que es como uno de los más importantes elementos que que vincula a las generaciones y también pone en circulación la lengua durante esta festividad y en lo que nos mencionas de la de las otras redes mazatecas que existen como las radios comunitarios no hemos tenido contacto con ellos esperamos estas próximas ocasiones que vayamos contactarlos para comentarles del proyecto y también como para llevarlo a la comunidad hemos pensado tenemos el contacto con el con el como gobernador como alcalde de Huautla con Oscar Peralta y entonces como para trabajarlo con ella en la divulgación y con los grupos con los que hemos tenido contacto de la comunidad igualmente en las comunidades virtuales que hay bastantes comenzar a difundir una vez que ya esté listo el material puedo comentar si nada más me gustaría que en lo que sigue que exploten más esa posibilidad de que ellos hagan la la narrativa tenemos como un concepto de la narrativa de un flujo de información pero allá suele haber otras no hay un principio no hay un fin como lo tenemos y el enlace y todo esto otra manera de narrar me estaba acordando ayer vino precisamente un maestro mazateco y está haciendo un libro sobre los animales pero es el poder de los animales y la interacción de los animales con la gente y empieza a narrarlo él como si los animales en el sueño le dicen qué es lo que tiene que decir qué es lo que viene a decirnos a nosotros entonces que esa posibilidad de que ellos lo narren de esa manera la pudieran tener ahí si eso lo permiten y que además ellos puedan subir esta información esto va a ser genial van a tener un desarrollo impresionante a partir de la posibilidad de que ellos digan la narrativa un poco eso y bueno comentar sobre eso del servidor dependiendo cómo vaya su trabajo nosotros les podemos brindar esa posibilidad que tenemos espacio de alojamiento en nuestro servidor del instituto o estamos apenas también con la misma Secretaría de Cultura está haciendo un gran acervo digital del patrimonio de la nación entonces si nosotros no pudiéramos albergar el flujo de información los pasamos con ellos y seguro que no habría inconveniente en que puedan tener un buen espacio de almacenamiento y que eso permita que la siguiente etapa del interactivo sea una en la que la gente pueda subir su información la creación de sus videos con un cierto filtro o algo así y bueno también nada más que tengan cuidado no sé si lo mencionaron al principio sobre los derechos de las imágenes y demás hay por ahí formatos y demás no solo derechos de autor sino que tienen el permiso de que aparezcan imágenes y datos que eso esté también cuidado con la gente allá y pues nada más gracias nuevamente muchas gracias al equipo y a sus lectores vamos a dar paso al siguiente proyecto terminal que lleva por nombre diseño de un plan de movilidad basado en la colaboración para la comunidad de la huancuajimalpa los alumnos que trabajan en este proyecto son Ariela Goldbar Ana Velásquez y Rodrigo Rebollo asesorados por el doctor Felipe Victoriano el doctor Eric López y el maestro Octavio Mercado como lectores tienen al lector interno al doctor Miguel Ángel Mancera quien es profesor investigador del departamento de ciencias de la comunicación en la unidad Guajimalpa y como lector externa está la doctora Ruth Pérez López quien es catedrática con ASIT y trabaja en el laboratorio de las ciudades en transición en LABSIT muchas gracias por acompañarnos buenos días somos Ariela Ana y Rodrigo Ana y yo estamos en el área de estrategias en la comunicación y Ariela está en la línea de diseño de la información como dije nuestro proyecto es el diseño de un plan de movilidad basado en la colaboración para la comunidad de la Guancojimalpa nosotros partimos del problema que identificamos con la investigación de que en Santa Fe hay muchas complicaciones respecto a la movilidad estos afectan severamente los traslados de la comunidad perteneciente a la Guancojimalpa dentro de los principales factores que encontramos está el transporte público que no responde a las necesidades reales de la zona y que está rebasado realmente por la demanda la zona cuenta con muy pocas vías de acceso hay un tránsito vehicular excesivo y un ambiente hostil para el peatón en la mayor parte del territorio de Santa Fe como base para comenzar a construir nuestro plan utilizamos como referencia el manual de la Unión Europea donde se habla sobre un plan de movilidad urbana sostenible que propone cuatro fases nosotros la ajustamos con herramientas de la guía de práctica de comunicación para el desarrollo publicado por la agencia suiza para el desarrollo y cooperación y nuestras fases son investigación definir objetivos elaboración del plan evaluar y presentar en este coloquio nos vamos a centrar en la fase tres pero les vamos a explicar de forma breve las primeras dos en la primera fase realizamos investigación documental nos acercamos al problema a partir del análisis de datos de fuentes oficiales como CEMOVI organizaciones como ITDP y la misma Huancoajimalpa revisamos artículos del estudio de las ciudades desde la comunicación y analizamos la teoría de la acción colectiva este primer acercamiento nos llevó a darnos cuenta que al ser un problema estructural la solución idónea para la comunidad era a partir de la colaboración es por eso que comenzamos a investigar autores que hablan del tema para la recolección de datos cualitativos y cuantitativos realizamos encuestas análisis de datos de los que nos compartió servicios escolares grupos focales y entrevistas informales bueno a partir de esta investigación cualitativa y cuantitativa encontramos que los principales problemas a los que se enfrenta esta comunidad universitaria son la falta de rutas directas el tránsito vehicular pocas vías de acceso sobre demanda del transporte público hostilidad para el peatón falta de conocimiento de los trayectos de otras personas de la comunidad dificultad para calcular tiempos inseguridad entre otras y aquí las mapeamos y fue así como llegamos a definir el objetivo que es la fase 2 nuestro objetivo es diseñar un plan de movilidad que ofrezca a la comunidad de la UAMCO a Jimalpa opciones para oficientar tiempo en su recorrido desde y hacia la universidad todo a partir de la colaboración en la fase 3 definimos el plan que tiene tres propuestas que no son lineales una es el diseño de la arquitectura y funcionamiento general de una aplicación móvil otra es el diseño de la estrategia de comunicación para el lanzamiento difusión y uso de la aplicación y una propuesta de red de transporte de las universidades del poniente y las rutas ideales a la cual llamamos RETUR por el momento les vamos a presentar los avances de la que está marcada diseño de arquitectura y funcionamiento general de la aplicación ok en un primer momento nos enfocamos en definir a los actores con los que íbamos a trabajar para este plan y en la primera fase nos vamos a enfocar en alumnos y profesores con o sin auto de la comunidad y que estén dispuestos a compartir y organizarse dentro de esta división que se muestra ahí queremos especificar de que las personas que consideramos que vienen con auto no solo son las que tienen auto particular sino las que hacen uso de taxis Uber o que cuentan con lugares cuando vienen por ellos o cosas así después buscamos ampliar el número de actores pero de momento serían los que están mapeados en la presentación y bueno les vamos a presentar lo que sería la primera maqueta de la aplicación móvil con la que trabajaríamos el sistema vamos es una aplicación móvil que te ayuda a contactarse con los demás de la aplicación y de la aplicación Gracias. Bueno, vamos, es una aplicación que reúne a la comunidad para resolver los problemas de movilidad. Los problemas que se resuelven colaborativamente se resuelven de una mejor manera. Bueno, es que queríamos mostrar un esquema sobre cómo funciona la aplicación, pero bueno, más o menos se los podemos ir platicando. A partir de los problemas que encontramos, comenzamos a trabajar en las tareas que la app debería desempeñar para que contribuyan a la solución de los mismos. El esquema, que no está aquí, representa cómo la app se alimenta de la información generada por Google Maps y por las paradas de horarios preestablecidos que les mostramos. Con estos datos, más las solicitudes de los usuarios del día anterior, el servidor cruza la información y genera las citas con otros usuarios. Además, algo importante es que esta información recabada con el sistema va a generar bases de datos con las cuales se podrá hacer un análisis y crear nuevas propuestas de paradas horarios. Es decir, cada cierto tiempo se pueden ir modificando estas paradas y no siempre van a ser las mismas de acuerdo a las necesidades del momento. Y además, estos datos podrán servir para solicitar a la UAM algún camión o algún tipo de transporte adicional en la parada específica donde haya muchas solicitudes de viaje. Ok, esta es una primera propuesta de las paradas que nosotros habíamos planeado para el programa de movilidad. Los elegimos a partir de los datos de los códigos postales de los alumnos que nos compartieron servicios escolares. Además, buscamos que fueran puntos estratégicos donde haya alguna parada de metro y acceso a vías rápidas, así como puntos de convergencia importantes que hemos identificado a partir de la investigación. Lo siguiente será realizar un análisis más profundo de cada una de estas paradas para ofrecer una mejor ubicación. Y ya una vez que la aplicación esté en funcionamiento, hacer un análisis posterior para poder adaptar las paradas de acuerdo a las necesidades que se vayan dando con los usuarios. Realizamos la primera prueba de usabilidad con mockups para evaluar la navegación y comprensión de la idea general de la aplicación. Los principales hallazgos fueron que es necesario resaltar el rol del usuario dentro de la aplicación. Pensar en la posible interacción entre usuarios, por ejemplo, un chat interno que conecte a los que comparten esa ruta en específico. Dejar horarios establecidos es preferible a una agenda más abierta. Debemos de agregar botones que faciliten la navegación entre pantallas y reforzar la parte de los incentivos. Los siguientes pasos serán ajustar la aplicación de acuerdo a los comentarios, realizar nuevas pruebas, terminar el diseño de la aplicación, continuar con la estrategia de comunicación y continuar con la propuesta de la red de transporte interuniversitario. Gracias. Muchas gracias. Sus lectores internos, no sé quién quiere comenzar, el lector interno o externo, el doctor Miguel Ángel Mancera. Bueno, primero gracias por la invitación. Gracias a los estudiantes también por enviarme el documento unos días antes, porque pude basarme en el documento y pude hacer como varios comentarios a lo que escribieron. Son comentarios, preguntas muy puntuales y realmente el objetivo es que se pueda mejorar. Es la primera vez que tenía acceso a este documento. Tengo entendido que ya habían alavanzado y ya había habido como comentarios, por lo que nos comentaba la doctora Raquel, que ya había visto el de los otros alumnos. Por mi parte, es la primera vez que lo veo. Entonces, bueno, mis comentarios pueden parecer muchas críticas, pero realmente el objetivo es nada más que mejore y luego les puedo enviar también los comentarios en un Word, si así lo prefieren. Ok, primero quisiera hacer un comentario sobre su pregunta de investigación y la forma en que está planteada. Es un error que a mi parecer cometen muchos estudiantes, tanto de licenciatura como de maestría. La voy a leer nada más para que todos tengan conocimiento de la misma. Entonces, la pregunta de investigación, ustedes preguntan, ¿es posible que se dé solución a los problemas de movilidad que aquejan a la comunidad universitaria a través de un plan general que promueva la colaboración entre los miembros de la misma? ¿Cuál es el problema con esta pregunta? Que la forma en que está planteada conlleva siempre a una respuesta binaria. Es decir, aquí van a responder sí o no, simplemente. Pero la realidad es mucho más compleja que un sí o que un no. Me parece que habría que modificar esta pregunta. Esta pregunta, por ejemplo, planteándola de otra forma, podría ser, y aquí les doy una sugerencia nada más, ¿en qué medida el desarrollo de un plan que promueva la colaboración entre los miembros de la comunidad universitaria brindaría una solución a los problemas de movilidad? Entonces, aquí ya no respondemos simplemente por un sí o un no, sino que esta pregunta conlleva detallar la respuesta, pero sobre todo conlleva matizar las conclusiones a las que van a llegar. Porque quizás hay aspectos de la movilidad cotidiana de las personas, de los miembros de la comunidad que van a mejorar significativamente, pero habrá otros aspectos que van a cambiar o incluso que pueden empeorar. No lo sabemos, es una hipótesis nada más, pero al menos es importante plantear la pregunta de forma en que la respuesta sea abierta y no sea una respuesta totalmente cerrada. Y eso los va a hacer reflexionar más también. Ahora, cosas muy puntuales, disculpen, pero sí me llamaron la atención. En una de las primeras páginas, la página 8, dicen que los viajes a la UAM son de dos horas en promedio y más adelante en la página 40 dicen que son de 73 minutos, citan la misma fuente. Entonces, bueno, nada más aclarar, son de una hora, son de 73 minutos. De cualquier forma, el dato me llama la atención porque tanto en la encuesta origen-destino del 2007 como 2017 en promedio son de una hora. Entonces, si estamos hablando tanto de 73 minutos como de dos horas, que lo dudo, pero bueno, habría que verificar el dato, pues sí es significativamente, el tiempo es mayor que el que nos arrojan los datos, que la de los datos de la encuesta origen-destino. De hecho, aquí citan como fuente la encuesta que realizaron en la licenciatura de estudios socioterritoriales. Como acaba de salir la nueva encuesta de origen-destino, ya tenemos acceso a las bases de datos y creo que se inscribieron finalmente en el curso de sistemas de información geográfica que vamos a dar la próxima semana. Pues justo en ese momento, yo voy a estar en el curso, también voy a tomar la clase, entonces podremos trabajar la base de datos más a fondo y sacar los promedios, pero los promedios para el distrito al que pertenece Santa Fe. Entonces, no vamos a sacar un promedio general, sino realmente de este distrito y vamos a poder comparar los promedios con el total de los viajes que se hacen en la ciudad y ver si es mayor o menor. Lo interesante de la encuesta es que sí pueden obtener datos desglosados a través de enfocarse en el distrito de Santa Fe. Entonces, eso va a ser muy interesante y yo creo que les va a permitir cómo mejorar, digamos, el diagnóstico que ustedes hicieron al principio. Por ejemplo, la encuesta de origen-destino también les va a permitir analizar el número de viajes que se hacen en un modo, en dos modos, el porcentaje de viajes que se hacen en tres modos, en cuatro modos, etcétera, y también compararlos con el total de los viajes para averiguar, efectivamente, si las personas que vienen a Santa Fe están realizando más transbordos que el resto de la población, ¿no? Porque ustedes como que lo afirman, pero todavía no tienen los datos que les permiten como apoyar esta afirmación que ustedes hacen, ¿no? Luego mencionan en varias ocasiones que en la Ciudad de México tenemos un transporte público con constantes fallas y hay que tener mucho cuidado con las generalidades que hacen. He visto varias a lo largo del documento, de qué fallas están hablando, de qué transporte público están hablando. Los diferentes modos de transporte no son equiparables. Hay tipos de transporte que han mostrado ser más eficientes que otros, obviamente. Entonces, no se puede comparar, por ejemplo, el servicio que ofrece el microbús al servicio que ofrece el metro, que ofrece el metrobús o el trolebus, ¿no? Y la percepción de las personas acerca de estos medios de transporte también suele ser muy diferente. Entonces, nada más eso, prestar muchísima atención a estas generalidades, ¿no? Y aquí se hablan de fallas, pues, ¿cuáles son las fallas? Yo creo que el problema del transporte en la ciudad no son las fallas en el transporte, que al final están contadas, ¿no? Pero más bien la eficiencia del transporte o el hecho de que están desbordados por la demanda. Ahora, algunos comentarios sobre la aplicación que van a desarrollar. Entonces, como vemos, está enfocada principalmente en compartir el uso del coche. Sí vemos que también, bueno, se trata de compartir el uso del taxi u otros modos de transporte, pero digamos que sí se enfocan mucho en esto, ¿no? Entonces, yo creo que antes de proponer esta aplicación también habría que enfatizar más en los beneficios del uso del coche compartido a diferentes escadas. ¿Cuáles son los beneficios para la ciudad? ¿Cuáles son los beneficios para la comunidad? ¿Cuáles van a ser los beneficios para las personas? Porque no todas las personas se van a beneficiar exactamente de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en términos de comodidad, seguramente las personas que usaban el transporte público, pues al subirse a un coche, pues viajarán de forma más cómoda, de eso no hay duda, ¿no? No es lo mismo ir de pie en el transporte que ir, digamos, cómodamente sentado en un coche. Pero los que usan el automóvil o que usaban el automóvil antes, ¿se van a ver beneficiados de la misma forma o en qué aspectos se van a ver beneficiados? Habría que evaluar también otros aspectos. El uso de la aplicación hará que las personas que usaban transporte público lleguen realmente más rápido a su destino. Yo tengo una duda. Digo porque uso transporte público y también a veces me dan aventones y hago exactamente el mismo tiempo, ¿no? Cuando uso el cuajibus o cuando me dan un aventón. ¿Por qué? Porque el aventón que me dan no me dejan frente a la puerta de mi casa, desgraciadamente, ¿no? Entonces, me dejan frente a un metro y voy a tener que volver a tomar el metro. Entonces, al final, voy a realizar un viaje en diferentes tramos y voy a usar diferentes modos de transporte cuando yo, como usuario, me subo a un automóvil. De hecho, ustedes usan una definición de movilidad del Instituto Goethe, que, bueno, no me parece para nada una fuente relevante en el tema, ¿no? Habría que buscar otra definición. Pero, bueno, la usan para decir que la movilidad se trata de velocidad y de reducción de distancia. Entonces, yo quisiera saber cómo, a través de esta aplicación, ustedes van a lograr incrementar velocidades y reducir distancias, porque lo dudo mucho, ¿no? Y tampoco me queda muy claro. También pretenden que, a través del uso del app, el viaje sea más económico. Ustedes mencionan tres aspectos del viaje que son importantes, ¿no? Que lo mencionaron ahora en la presentación. Lo económico, la comodidad y la eficiencia. Ahora, considerando que el coajibus tiene un costo de dos pesos, que el metro tiene un costo de cinco pesos, que la mayor parte de microbuses e autobuses de la ciudad tienen un costo de entre cinco y diez pesos, dependiendo en qué zona lo tomemos, me pregunto si realmente esto tendrá… Bueno, si las personas que usaban transporte público y que se suben a un coche realmente se van a ver beneficiados en términos económicos. Obviamente, el que conduce el coche sí le va a beneficiar, porque tendrá que pagar menos gasolina, etcétera. Pero los que usan transporte público, ¿cuánto van a tener que pagar en promedio para hacer uso de esta aplicación? No lo encontré mencionado en el documento que enviaron. Ahora, perdón, son muchas preguntas, pero mejor las hago aquí, porque si no, no tendré oportunidad de hacerlas. ¿Cuáles serán las ventajas de usar su aplicación en comparación con otras aplicaciones que ya existen y que ya están en el mercado, como BlaBlaCar o, por ejemplo, Urban? ¿Cuáles serían las ventajas de esta aplicación? Por ejemplo, la app me llama la atención que incluyan otras opciones que existen dentro de otras apps, dentro de otras aplicaciones, como el hecho de que puedan calificar positivamente o negativamente a los usuarios. ¿Realmente eso es necesario para una comunidad cerrada? O sea, ¿realmente es necesario importar como todas las opciones que ofrecen otras aplicaciones para una aplicación que solo está destinada a una comunidad homogénica y cerrada? Es una pregunta que les hago, ¿no? O sea, sí lo puedo entender que es importante calificar usuarios para una aplicación como puede ser Uber, donde cualquier persona pueda hacer uso de la misma, pero no sé si es tan pertinente para una comunidad tan cerrada como la nuestra. Y en ese sentido va esta otra pregunta, ¿cuál es la finalidad de ser un ranking entre los usuarios de la aplicación? Son preguntas, ¿no? Nada más. Y luego sobre los datos, hay que ser más rigurosos en los datos. También comentan que entre las 8 y las 10, la velocidad promedio para llegar a Santa Fe es de 20 kilómetros por hora. No citan la fuente, ¿cuál es su fuente? En el 2008, la UNAM hizo un estudio por medio de centroides de distrito para calcular justamente la velocidad de los automóviles en promedio para toda la ciudad. Ellos llegaron al dato de 15 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, aquí va más rápido para la zona de Santa Fe. También me extraña, entonces nada más tengan cuidado con las fuentes que utilizan. Y, de hecho, aquí también lo vamos a poder sacar. La próxima semana pedí que nos enseñen a sacar velocidades y sacar distancias a través del análisis de centros y de distrito, ¿no? Para poder sacar estos datos. Usan el término de plan de movilidad para hablar de su proyecto. ¿Cuáles son los aspectos de su proyecto que les permiten afirmar que se trata de un plan de movilidad? Pensemos que los planes de movilidad se basan en un diagnóstico sólido, a partir del cual se brindan alternativas de movilidad y se van a construir soluciones integrales. Desarrollar una app no me parece que sea un plan de movilidad, o si lo es, justificarlo más. Y, bueno, otros comentarios, quizás no me voy a extender mucho más aquí. Cuidados con algunos porcentajes que sacaron. En la primera página dicen, se registró un incremento del 46%, es decir, de 2.2 millones a 4.8 millones de unidades registradas entre el 94 y 2014. No es 46%, es un incremento del 118%. Entonces, nada más cuidado con los datos una vez más, ¿no? Y también me interesaba saber la metodología de los grupos focales, cómo seleccionaron a las personas que formaron parte de estos grupos. Yo he llevado a cabo muchos de los grupos focales en torno al tema de la movilidad, y lo que me gusta hacer es, por ejemplo, tomar personas que tienen como características similares para después poder comparar los datos que arrojaron en uno u otro grupo focal. Y, bueno, sería todo por el momento. Sí, adelante, Miguel Ángel. Bueno, buenos días a todos. Como Ruth ya abordó algunos de los puntos que iba a tocar, quiero hacer nada más quizás algún par de notas sobre su proyecto. Quizás no exclusivamente sobre lo que presentan ahora, porque creo que esto ya habíamos platicado acerca de cómo lo iban a hacer. Entonces, esto, salvo el comentario que hace Rudy, del que sí quiero repetirlo, de importar algunas de las características que se le añaden a las apps, porque son más bien una dinámica distinta de mercado, y no de colaboración con la que ustedes están planteando. Entonces, ahí sí creo que tendrían que hacer una diferenciación. Luego, me inquieta un poquito que opten por presentar primero el desarrollo de la app, que es una herramienta para ejercer el plan en caso de que estén haciendo un plan, porque según lo que habíamos platicado y lo que yo tenía entendido, es que iban a desarrollar un plan primero, un plan integral, y para la zona, y que de eso la ABIO va a ser una herramienta para fortalecerlo, para lograr que el plan se llevara a cabo. Entonces, me inquieta un poco que estén trabajando primero sobre la herramienta de ejecución antes de clarificar el diagnóstico. Acerca de eso, creo que hay dos cosas que tienen que ser atendidas y que creo que las deben de atender primero que otra cosa. Primero, cuando hablan, a mí me emociona un poco ver que están hablando de acción colectiva, porque pienso que van a utilizar un poco de teoría social como tecnología, como ingeniería social, aunque son cosas distintas, pero que pueden ser utilizadas legítimamente para mejorar las condiciones de vida o las condiciones de cómo habitamos o cómo vivimos una zona así de conflictiva como es Santa Fe. Y creo que dentro de eso, primero, Olson no sería mi primera elección para hablar de acción colectiva. A mí, yo creo que podrían utilizar mucho mejor los estudios que han hecho en materia de, no sé, lucha por el espacio social un montón de gente. Delgado, por ejemplo, que está trabajando con cosas bien interesantes acerca de la apropiación del espacio social. Es decir, ahí pueden abrir el abanico de las cosas que pueden revisar, empezando por Melucci, quizás. Y de ahí leer a otras. Ustedes mismos habían planteado ya como la necesidad de pensar en las diferentes caras de las problemáticas, de partirlas o de seccionarlas, pensando que la población tiene problemáticas distintas. Y particularmente hablando de la UAM, el tema de la movilidad se extiende hacia otros ámbitos que son problemáticos también. Y creo que, por ejemplo, eso no lo están retomando. Es decir, la importancia acerca de por qué sirve modificar las prácticas, particularmente las prácticas de cómo transitamos en las calles o cómo utilizamos uno u otro transporte y cuáles son los motivos para cambiar las prácticas que tenemos ahora, por limitadas que sean, son a las que estamos habituados. Y sobre eso, habían incluso ustedes sugerido meter hasta temas de género. Y creo que ese es un camino que deberían de retomar. Decía acerca de acción colectiva, están dejando fuera una de las cosas más importantes de la acción colectiva, que es que para modificar las prácticas, para poder modificar estructuralmente, tienen que cambiar también los significados o los marcos en los que se construyen los marcos de significación, de representación de las cosas. Y creo que ese tiene que ser el núcleo de su estrategia de comunicación. Es decir, si ustedes no están pensando en cómo se resignifican las calles o el valor de habitar un espacio, es decir, Santa Fe está muerto en muchos sentidos porque solamente es un espacio que se viene, se trabaja y se va. No hay una vida, no hay calle para disfrutar, no hay prácticas, no se puede, lo mismo que comentaban ustedes, hay instalaciones universitarias que podrían estar siendo aprovechadas, instalaciones deportivas, instalaciones culturales para goce de las mismas comunidades y que creo que esa era la parte relevante de su estrategia de comunicación. Es decir, que sobre los sistemas de movilidad se puede construir la vida sociocultural de una zona que de otra manera está abandonada a su suerte y que es más bien la suerte de las corporaciones. Entonces, creo que esa parte la deberían de retomar acerca de cómo, a través de una estrategia, cómo resignificando lo que significa caminar una calle pueden lograr modificar por qué querríamos utilizar una aplicación y no otra. Es decir, para mí primero es generar el mensaje, generar ese contenido y después ver las herramientas que utilizamos para que llegue ese mensaje, para modificar los significados que estamos trabajando o que queremos alterar. Y es curioso porque esta parte de compartir significados también es parte de las teorías de cambio tecnológico. Es decir, para que una tecnología permee, necesita que haya significados compartidos. Y generalmente cuando pensamos en tecnología pensamos en objetos electrónicos, pero el concreto también es tecnología. La bicicleta también es tecnología, aunque sean tecnologías que nos parecen viejas o anticuadas. Hay tecnologías que pueden ser utilizadas para modificar los significados, para modificar cómo habitamos un espacio. Y eso creo que es parte de las cosas que ustedes tienen que alterar o que tienen que intervenir directamente con su estrategia de comunicación. Es decir, por qué es útil diseñar o rediseñar una calle y no la banqueta como se viene haciendo, como pensando que solamente así se hace ya, sin reflexionar acerca de por qué tendría que tener una banqueta, una forma, unas dimensiones, por qué tendría que tener árboles, por qué tendríamos que tener biciestaciones, por qué podríamos utilizar una app para compartir autos. Todo eso se ensambla a partir del sentido que le den a habitar el espacio. Entonces creo que eso es parte de lo que tendrían que estar diseñando cuando piensan en acción colectiva. Tendrían que estar pensando en cómo hacen que toda la comunidad cambiemos nuestra visión de cómo habitamos el espacio y de para qué queremos disfrutar una zona como Santa Fe, cuando la mayoría de la gente lo que hace es salir corriendo de aquí en cuanto puede. Luego, la segunda cosa que creo que deberían de poner atención es acerca del perfil de los usuarios, pero no nada más de los usuarios. Ahorita creo que tienen un avance ya, que es además en el rumbo en el que habían dicho que lo iban a hacer, lo cual está muy bien, con servicios escolares veo que lo hicieron, pero creo que el perfil de los usuarios y sus rasgos socioeconómicos ayudan a que ustedes sepan exactamente cuál es el público, cuál es la audiencia, cuáles son las comunidades que están interviniendo con su estrategia de comunicación. Es decir, hay gente que realmente quieren tener vida cultural, les interesa mantener, les gustaría a la gente, a las comunidades que quieren intervenir, les gustaría tener oferta cultural en Coajimalpa, en Santa Fe, como realmente lo desean, realmente es algo que es parte de sus hábitos, porque si no lo es, entonces es un mensaje que va a rebotar contra la pared. Es decir, el mensaje va a llegar a oídos de quienes quieran hacer vida en esta zona y los que no, por eso les decía, primero tienen que pensar bien cuál es la estrategia de comunicación, cuál es la forma en la que están tratando de intervenir los significados, el contexto sobre el que interpretamos la vida para que funcione. Creo que lo llaman patrones, según las prácticas, más bien lo que para mí son rasgos socioeconómicos o son características o son prácticas, que son cosas diferentes, prácticas relacionadas con perfiles socioeconómicos, los llaman ustedes patrones en una parte de su texto y bueno, les sugiero que cambien eso, porque patrones son, una cosa son el perfil socioeconómico y otra cosa son los perfiles o las prácticas o hábitos o costumbres o como lo quieran ustedes llamar, pero son cosas diferentes y no patrones. Y creo que a partir de eso pueden diseñar entonces si una intervención a partir del lenguaje, a partir de la construcción de valores, todavía mucho más grandes que solamente hablar acerca de tiempos o distancias, que son importantes, porque son las cosas para las que la gente significa. Cuando se suben a un auto, eligen un automóvil, en su mente piensan que van a llegar más rápido, pero en realidad no sabemos, como bien lo mencionaba Ruth, en realidad los tiempos o la velocidad promedio a veces puede contradecir esto, es decir, no me subo al transporte público porque siento que llego más lento, pero no es verdad, en realidad hago casi el mismo tiempo y ocupo más espacio que si me subiera al transporte público. Entonces, por ahí tienen que cuidar cuál es el uso, tienen que tener un uso muy cuidadoso del lenguaje cuando hagan su estrategia de comunicación. Y bueno, finalmente creo que cuando ustedes amplían la información de estos perfiles o de las prácticas, realmente qué es lo que hace la gente o lo que ustedes creen que se podría hacer, entonces van a poder generar un plan mucho más robusto. Y entonces sí empezar a dirigir como los mensajes para modificar específicamente cosas, para convencer a la comunidad que utilice estas alternativas. Creo que es todo. Les voy a pedir que no den una respuesta en este momento, sino que aprovechemos el tiempo para los lectores. Me pide la palabra el doctor Adrián Fernández Bremontz, quien es director ejecutivo de la Organización Iniciativa Climática de México. ¿Qué preferimos? Muchas gracias, primero por la invitación para estar en esta reunión. Yo me atreví a pedir la palabra para hacer un par de comentarios muy concisos. No conozco el documento, el proyecto, y por tanto no puedo opinar de él. Me encantaría conocerlo y en su momento ojalá pueda hacer una recomendación. Pero quiero hacer dos comentarios puntuales. El primero, y pues yo no soy, no quiero adoptar posiciones de paternidad, ni mucho menos, pero sí de empatía. Y yo les quisiera sugerir primero los comentarios de Ruth y de Miguel Ángel. Tómenlos con mucha receptividad, con mucha apertura. No lo sientan como balde de agua fría. Les van a ayudar puntualmente a mejorar este proceso de aprendizaje de cómo hacer investigación. Escuchando los comentarios de ellos, me acordaba, y perdón por la anécdota, mis primeros borradores de cuando intentaba hacer una tesis de posgrado, no había una línea correcta, no había una idea aparentemente suficientemente buena. Bueno, uno va aprendiendo muchísimo y yo escucho una enorme riqueza en la retroalimentación que les dan, yo diría, generosamente y de buena fe, tanto Ruth como Miguel Ángel. Aprovechenlo con muchísimo detalle. Pero mi segundo comentario para mí es el más importante. A mí me encanta su proyecto. Me gusta muchísimo y me motiva mucho escuchar que hay compañeros de la comunidad de la UAM, no son ustedes los únicos, que no sólo tratan de aplicar en un trabajo en equipo la interdisciplina, sino que piensan en una posible solución o mejoría para aquí quienes están en el campus de Huancoajimalpa de un problema que es evidente para todo mundo y si con el proceso iterativo de mejora de la aplicación de la idea, aquí lo importante es la idea, el deseo, la motivación de lo que están haciendo, si con eso al final se logra aplicar y le mejoran ustedes la manera como vienen a la universidad a dos, cinco o muchos más compañeros, podrán sentir una enorme satisfacción, pero yo quiero rescatar esa motivación que en su momento tuvieron de pensando qué tipo de ideas pueden aplicar, están intentando algo que es una idea muy generosa, que es un intento por ayudar aunque sea un poquito o quizá un mucho a su comunidad, eso vale muchísimo, ojalá tuviéramos en México, en la UAM y en todas partes mucho más de esas ideas tratando de ser transformadas en mejorar la vida de quienes estamos aquí y yo por eso los quiero felicitar mucho y no tomen como balde de agua fría en los comentarios, son valiosísimos, síganlos, aplícalos y es muy probable que su aplicación no sólo puede hacer utilidad para esta comunidad sino por qué no replicable en otros lugares y luego platicamos de eso. Gracias. Muchas gracias al proyecto terminal, ya no les voy a dar mucho tiempo ninguno de respuesta y más bien vamos a continuar para respetar el tiempo de los lectores y los asesores y todos los que nos acompañan. El quinto proyecto que se presenta es lectura en comunidad, modelo de interacción entre niños lectores de origen indígena, es un proyecto desarrollado por los alumnos Tania Karina García Galván, Yoselina Alejandra Hernández Linares y Sergio Otegui Guillén. Sus asesores son el lector Vicente Castellano Cerda, el doctor Rafael Pérez y Pérez y la maestra Lucila Mercado Colín. Como lector interno tenemos al doctor Diego Méndez Granados quien es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Comunicación aquí de la Huancoajimalpa y como lector externa está la maestra Mariana García Portal quien es directora ejecutiva de Voces y Visiones de Malinalco AC. Muchas gracias por su presencia. Hola, buenas tardes. Nuestro proyecto se llama Leer en Comunidad es un modelo de interacción entre niños lectores de origen indígena. Este es el equipo y nuestros asesores y lectores que bueno ya los nombró la doctora Rocío. Nuestro objetivo general es construir un modelo teórico de la interacción entre los participantes de las sesiones de lectura del programa Leernos Incluye a Todos el cual se ocupa de diseñar estrategias del fomento a la lectura en estas comunidades que tienen este contexto urbano. Para nosotros la interacción es el intercambio y relación entre dos o más elementos de una red que ocurren durante las actividades desarrolladas en un tiempo y espacio delimitados. Les voy a presentar el contexto de las tres comunidades que se benefician del programa Leernos Incluye a Todos. El primero es Iztapalapa. En este predio los 20 niños de entre 3 y 14 años son de origen Mazahua y las sesiones se realizan los lunes por la mañana ya que ellos acuden a la escuela los lunes bueno por la tarde. En este predio no va divimentado es necesario instalar una carpa unas tarimas y unos petates para desarrollar la sesión. El siguiente es en la colonia Doctores el predio es Doctores los 50 niños de entre 2 y 13 años son de origen Triqui y las sesiones se realizan en un aula dentro de la unidad habitacional los martes por la tarde. En este predio una de las madres está siendo capacitada para ser mediadora de la lectura. El siguiente es Turín en la colonia Juárez son de origen Masawa y Otomí 21 niños entre 3 y 12 años en estas sesiones se llevan a cabo en el pasillo del inmueble los días miércoles por la tarde aquí la iluminación pues es precaria y tanto en este predio como en el Doctores cuentan con un acervo al interior de su vivienda. Acerca de la metodología nosotros estamos utilizando tres categorías para construir nuestro modelo la primera es la estructura de red la segunda los aportes de interacción la tercera los significados compartidos hemos asistido a 28 sesiones de lectura de un total de 48 para realizar registro de observación y diarios de campo también hemos en 15 sesiones realizado dinámicas de recolección de información respecto de los significados compartidos por estos niños hemos realizado también cuatro entrevistas a profundidad con los mediadores de la lectura les voy a platicar la estructura bueno nuestro modelo brinda una lectura que parte de lo macro a lo micro para explorar la interacción que existe entre los participantes de estas sesiones por lo que la información está dividida y se muestra en diferentes niveles de detalle a los cuales nosotros nos referimos como Zoom 1 Zoom 2 y Zoom 3 el Zoom 1 es la representación gráfica de las fases en las que forman parte de la sesión son 11 esta es una representación preliminar seguimos trabajando en ella la primera es el saludo la instalación del equipo dentro de la de la comunidad en ella existe una interacción importante por parte del adulto y es determinante para que ocurra la sesión después ocurre el llamado a los niños y posteriormente en la fase 4 inicia la devolución de los libros en donde existe ya la interacción con los niños luego ocurre la lectura en voz alta inicial y ocurre también una fase de transición que le llamamos nosotros charla literaria y da pie al procesamiento de información posteriormente ocurre una lectura en voz alta final en la que también de manera transversal ocurre un proceso de formación de mediador local luego sigue la exhibición de los libros y el préstamo de libros y una vez que los niños toman los libros se retiran del predio bueno del escenario donde ocurre la interacción luego ocurre la desinstalación y la despedida en todas estas fases hay inputs y outputs y también existe la conexión con otros procesos por ejemplo la retroalimentación que sirve para la planeación justamente de leernos incluya a todos para que ocurran estas sesiones el zoom 2 está compuesto por tres capas de información es la estructura de la red los soportes de interacción y los significados que se relacionan en cada una de las fases que les comenté anteriormente con estructura de la red nos referimos a las relaciones que se manifiestan entre los participantes de la red con un círculo con fondo blanco representamos a los niños el círculo negro representamos al padre o la madre y los triángulos son los mediadores en la parte inferior representamos la red que sería de una comunidad en la que en promedio están 10 niños dos mediadores y un adulto con soportes de interacción nos referimos a los objetos que intervienen en la realización de las actividades y que su uso está sujeto a las reglas que se establecen dentro de este escenario de interacción con los íconos representamos el material didáctico el libro la infraestructura y el acervo y los significados compartidos nos referimos a la manera en la que los participantes de un grupo social le dan sentido a los determinados objetos o actividades en función de construcciones sociales en las que se desarrollan para obtener esta información hemos realizado las entrevistas a profundidad y las dinámicas con los niños actualmente llevamos un 40% de ellas en esta fotografía tenemos representados a los participantes y a los soportes de la red corresponde a la aula de usos múltiples en la comunidad de doctores este es un ejemplo de la fase 5 la lectura en voz alta inicial en la que representamos la estructura de la red es decir la interacción que ocurre entre los participantes mostramos el mínimo indispensable de participantes para que pueda ocurrir esta fase luego le agregamos los soportes de interacción con las líneas mostramos los diferentes tipos de interacción que existe entre cada participante y el soporte en este caso el libro con la arista morada es el adulto con el libro con la verde el mediador líder quien es el que está realizando la lectura en voz alta con el libro el amarillo es el mediador de apoyo y los magenta son los niños con el libro estos son algunos ejemplos de las dinámicas que hemos realizado estos son algunos resultados que hemos obtenido y pues como les mencionábamos seguimos aplicándolas en las comunidades y estamos analizando cuál será la mejor manera de representarlos por último les platicamos el nivel de mayor detalle o de nuestro modelo que hace referencia es una representación gráfica de tres tipos de interacción que hemos encontrado en esta investigación de campo este es un esquema que lo muestra los tres tipos de interacción que hemos encontrado son los que se dan entre persona y objeto que está mostrado en la parte de hasta arriba donde identificamos que existe un soporte de interacción este soporte de interacción varía según la fase puede ser un libro puede ser material didáctico puede ser algún no sé cosas con las que hacen experimentos los niños y existe un procesamiento de información y identificamos también otro tipo de interacción que es el de persona a persona que está en la parte de enmedia y el de persona objeto a persona que es una interacción que se da entre dos sujetos pero mediados por un soporte de interacción lo que señalamos en la parte en verde es que identificamos que mayormente en los dos procesos donde intervienen dos personas es donde se ponen en juego los significados acerca de la actividad que se está realizando y poder comprender estos significados ayuda a que la actividad se realice de mejor o de forma más efectiva abajo está un poco señalado a que nos referimos con cada letra y les voy a compartir algunas conclusiones preliminares a las que hemos llegado en esta fase de la investigación primero son conclusiones preliminares sobre el trabajo de campo a través de las dinámicas y los registros de observación que hemos hecho hemos identificado que la interacción en comunidad refuerza la participación y el interés por la lectura las sesiones de lectura en comunidad modifican favorablemente la percepción que los niños tienen sobre los libros y la lectura también que la interacción entre mediador e integrante de la comunidad es más efectiva cuando se hace personalizada o en un nivel uno a uno la infraestructura y la educación del espacio delimiten tiempo y lugar la interacción durante la sesión lo cual favorece que las actividades planeadas se lleven a cabo la interacción entre mediadores y padre o madre es decir los adultos pertenecientes a estas comunidades es determinante para que ocurra la sesión sin embargo los adultos no siempre permanecen durante la sesión o no siempre participan del todo existe una mayor presencia de mujeres adultas durante el desarrollo de estas actividades en las comunidades los hombres casi no figuran y la interacción entre niño y mediador durante la sesión se favorece cuando se utilizan materiales ilustrados como soporte estas son conclusiones sobre el trabajo de campo y algunas conclusiones preliminares sobre el modelo que nos ha arrojado el hecho de hacer este modelo teórico son en primer lugar lo que mostraba el nivel sum 3 que es que durante las sesiones de lectura la interacción se lleva a cabo en tres tipos distintos de proceso a veces estos procesos son simultáneos otras veces son complementarios y como les comentaba dichos procesos son de persona objeto persona persona o persona objeto persona otra conclusión es que el uso de soportes de interacción favorece que los niños generen significados compartidos en torno a las sesiones de lectura es decir la presencia de materiales de soporte ayuda a que ellos se vayan cohesionando como red que se relaciona con la siguiente conclusión preliminar que es que una comunidad que comparte significados manifiesta una estructura de red más agrupada y es más propensa a mantener la motivación para realizar actividades la última conclusión que tenemos por ahora es que los soportes de interacción no sólo diferencian una actividad de otra sino que reconfiguran la estructura de red en la que se da y asignan roles específicos a los participantes de la sesión el trabajo continúa los próximos pasos en los que estamos trabajando es terminar de recolectar la información con las comunidades hacer un análisis más profundo un cruce de información elegir la técnica adecuada para representar sobre todo los resultados sobre los significados compartidos en el nivel sum 2 que les platicaban y bueno en eso estamos trabajando por ahora estas son las referencias que dan sustento tanto a las categorías como a la idea de modelo que estamos trabajando y bueno es todo gracias muchas gracias vamos a empezar con su lectora externa la maestra Mariana García hola pues muchas gracias por la invitación para mí también es un honor estar aquí con ustedes considero que tienen un trabajo que tiene como muchas posibilidades para no solamente para su investigación sino para poder ir abriendo campo en el área del trabajo comunitario y en el área del trabajo de la promoción lectora que son como digamos que sus palabras claves en este momento yo tengo como algunas observaciones que hacerles independientemente bueno de que si hemos tenido chance de juntarnos y de poder conversar un poco sobre cómo ha sido el proceso que además bueno pues es importante aclarar que no ha sido fácil entrar a comunidad y trabajar con niños con además con tanta gama de edades por ejemplo entonces bueno pues eso ha significado entiendo para ustedes como grupo todo un reto entonces bueno pues es importante también verlo como parte de sus variables este bueno con respecto me parece importante particularmente el área que me parece más este significativa para rascarle es esta idea de por qué dentro de los materiales que ustedes están mostrando y dentro de lo que IBI México está proponiendo en su programa de Leernos Incluye a Todos que está específicamente dirigido a niños con discapacidad o niños de comunidades indígenas es como lo tienen ellos planificado me parece muy interesante poder hacer un análisis sobre el tipo de material que están presentándose en las comunidades no hay ningún material que sea ni en Triqui ni en Mazagua ni en Otomí entonces es interesante como poder hacer este análisis de qué está ocurriendo para que se haga un programa con estas características y que no cubre estas características entonces ese es como el primer cuestionamiento que yo hago porque niños a todos los niños les van a gustar las ilustraciones evidentemente pero cuál es el objetivo cuál es la dinámica o qué es lo que se está buscando con este programa a la hora que se hace esta propuesta de lectura para incluirnos a todos o en qué nos incluye a todos es como la pregunta nos hace parte de una comunidad si me hace parte de mi comunidad cómo me distingo de mi comunidad entonces bueno pues esas son como una primera como aproximación qué de lo que ustedes están observando tiene que ver por ejemplo con el fomento del uso de la lengua materna que en el caso de estos niños sería interesante lo habíamos platicado un poco preguntar si ellos son originarios de las comunidades si se consideran hablantes o no porque a partir de eso un proyecto o un programa tan amplio y tan vasto como el que está proponiendo IBI tiene sus particularidades y yo creo que ahí ustedes pueden hacer una aportación a estos programas es decir ya hay un programa de promoción lectora está ahí puesto y lo que creo que ustedes tienen ahorita en las manos es poder analizar si está funcionando de manera objetiva con las comunidades indígenas en este caso ustedes tomaron tres puntos de partida pero deja abierta a esta pregunta de funciona o no funciona estamos trayendo lo que la comunidad necesita lo que realmente me hace sentirme incluido en mi comunidad o no entonces creo que es importante hacer como esta este como análisis de esta información y bueno a partir de esto también poder hacer un poco el análisis de qué significa ser comunidad es decir lo que nosotros estamos viendo es un esquema muy claro sobre quiénes están participando de qué manera interactúan entre ellos pero estas líneas que ustedes marcan es información importante para poder saber de qué se está hablando qué significa incluso en una de las categorías que ustedes están utilizando que es la categoría de cómo compartimos el significado no podemos hablar de compartir significado si no nos metemos a fondo a qué significa ser comunidad entonces una de las cosas que ustedes me habían platicado en el proceso de la investigación es que por ejemplo hay una comunidad la de Iztapalapa es mucho más compleja para poder entrar y poder trabajar con ellos que a lo mejor la de doctores ¿no? ¿por qué? ¿qué características tiene? ahí tienen ustedes creo yo como una pista importante de cómo hay cosas que no se pueden generalizar funcionan en particular en cada una de las comunidades y bueno me parece muy importante también poder distinguir ustedes están platicando que los asistentes a los talleres son niños de 2 a 13 años es decir toda la infancia más la adolescencia ¿no? y platican que uno de los elementos que ha funcionado muy bien son las ilustraciones sería muy importante también saber qué ilustraciones y para qué edades ¿no? porque al hablar de un todo tan amplio en infancia se necesita también hacer como subcategorías dentro de lo que está ocurriendo en comunidad ¿no? para que ustedes también puedan en un momento dado poder hacer un análisis mucho más desglosado y poder tener mayor información sobre qué es lo que está funcionando en las comunidades ¿no? en principio sería con mis observaciones muchas felicidades por su trabajo chicos bueno yo coincido con la maestra Mariana García en cuanto a a este a la cuestión de digamos la cuestión de la lengua castellana en la lectura pero bueno son niños que quizá son hablantes de lengua indígena algunos otros no no sé pero son de origen de origen indígena a mí de repente me dio como cierto malestar a la hora de leer digamos las dinámicas de leer nos incluía a todos porque me pareció que bueno lo que se fomenta es la lectura en español ¿no? o se trata de crear un busto en la lectura por la lectura en español pero pero como que no hay este un rescate de la lengua de la lengua materna ¿no? de la lectura en lengua materna y bueno quizá esta organización pues digo no esté capacitada para eso pero pero me pareció que es un ejercicio de aculturación ¿no? este en digamos en la cultura dominante no sé a lo mejor nos podrían explicar un poco más cómo opera leer nos incluye para todos nos incluye a todos y bueno en lo tocante a lo que ustedes dicen acerca de modelo de ir a diseñar un modelo y demás ustedes plantean en su texto lo siguiente en este trabajo entendemos un modelo teórico como una construcción relacional entre conceptos y hechos empíricos en los que perdón entre conceptos y hechos empíricos en la que se expresan los supuestos de una teoría de un grupo de teorías o de un conjunto de conocimientos sistematizados en función de fenómenos concretos que tienen lugar en un momento y lugar identificables dentro de la realidad cotidiana está bien que así entiendan este modelo teórico pero viendo sus esquemas de zoom 1 zoom 2 y zoom 3 lo que me parece que están desarrollando por lo menos en zoom 1 y zoom 2 también en zoom 3 es un modelo de datos o son modelos de datos o sea en zoom 1 digamos como que hacen una tipología de fases de la sesión en zoom 2 lo que yo entiendo es que hacen una gráfica que como que capta lo que ocurre en cada fase o quienes son los actores y las interacciones en cada fase y este zoom 3 no me quedó del todo claro si nada más se refiere a la fase 5 pero digamos como que es un acercamiento más en detalle de lo que ocurre en una determinada fase en relación con las interacciones entre personas y objetos pero me parece que todo eso es lo que describe o sea describe el fenómeno de la sesión de lectura entonces de alguna manera es una exposición de lo que ocurre ahí digamos muy pulida entonces sería como un modelo de datos y me quedó la duda en cuanto a sus instrumentos de investigación y estos zooms al principio yo pensé que los instrumentos de investigación eran digamos instrumentos que ustedes iban a aplicar con los niños en estas sesiones de lectura o quizá después de la sesión de lectura pero era algo que ustedes iban a aplicar después me quedé con la duda de si si acaso estas dinámicas que se describen en los instrumentos de comunicación de investigación perdón son lo que ocurre en la fase 6 de la sesión de lectura a mi me parece que si están pensando en un modelo teórico en construir un modelo teórico bueno tienen digamos en sus zoom 1 zoom 2 sub 3 tienen como que el material para generar un modelo de datos y en sus instrumentos de investigación podrán digamos entresacar los conceptos claves para este digamos que dan cuenta de esa base de datos entonces ahí si tendrían un modelo teórico pero al ver sus instrumentos de investigación me quedé un poco también con la duda de que bueno hay una serie de preguntas y después hay una serie de actividades que mucho tiene que ver con cuestiones creativas de dibujar o hacer collages y ese tipo de cosas y no me queda claro por qué o sea las preguntas que ustedes ponen en esa ficha en las respectivas fichas son preguntas que irán contestando los niños conforme hacen la actividad entonces registran la respuesta de los niños pero qué pasa con todo lo demás que implica la actividad o sea cómo van a procesar eso o sea de alguna manera van a obtener una serie de resultados de estos instrumentos de investigación y entiendo que van a poder procesar las preguntas y habrá que ver qué entresacan de las respuestas de las preguntas pero después hay un montón de cosas que están ocurriendo en esas actividades o sea qué van a sacar de esas actividades que les va a servir para la construcción de su modelo y básicamente esas son mis preguntas ah otra cosa más perdón este sí perdón yo supongo que leer nos incluye a todos pues tiene un modelo o una concepción de por qué hace lo que hace y por qué sigue y por qué está estructurada la sesión de esa manera sería bueno que este que incluyeran en su trabajo digamos la concepción o el modelo de este leer nos incluye para todos y que la contrasten con lo que ustedes este han 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 sacado pues gracias sí adelante maestro en la invitación decía que podíamos bueno sólo quiero comentar esto que ya ha advertido el doctor también viéndolo de inmediato me parece como un ejercicio que se apega más a estos procesos de asimilación castellanización aculturación y demás entonces en qué abonaría esto a una inclusión de manera simétrica digamos de esta población con la sociedad hegemónica digamos esa parte y bueno por no abundar más sólo comentaría que bueno si yo al principio decía en qué lengua es esto ya me está quedando claro que es en español entonces el que ustedes hayan interactuado con esta comunidad es bien importante es difícil estar ahí con ellos y acceder entonces creo que podrían aprovechar esto como un espacio muy potencial para también desarrollar y revitalizar la lengua y la identidad de estas personas los procesos sólo de castellanización han mostrado que en lugar de ayudar a que esta gente permanezca en una dinámica social más simétrica con las demás sociedades al contrario no encuentran cabida adecuada porque no se refuerza su identidad incluso es un proceso que la digamos la deja de lado y si no se refuerza la identidad como como masagua como tomí no van a encontrar ni a nivel de licenciatura si es que lo lograran hacer un espacio simétrico para eso hay que revertir estos procesos de castellanización y asimilación y cómo se hace precisamente fortaleciendo la identidad masagua o tomí triqui la que sea y que entonces llevaran materiales que refuercen la lengua y la cultura que refuerce entonces esta conciencia comunitaria que ellos la siguen viviendo ahí en estas comunidades suelen reforzar su identidad y sus prácticas sociales comunitarias y para eso ofrezco también apoyo en materiales si no tienen acceso o no los han tenido nosotros tenemos muchos de estas tres lenguas y algunos son lúdicos no nada más materiales de lectura que les pueden servir y que entonces bueno perdón por el comentario pero no sólo lo hago porque lo advierto así como un proceso de aculturación más bien aportar un poco desde nuestra experiencia para que el trabajo que ustedes están haciendo abone a esta sociedad más equitativa para eso es también la universidad el conocimiento que se desarrolla gracias Diego si un comentario que se me escapó bueno no toque leer nos incluye a todos también tiene como que un 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 proyecto o un apartado para este niños con discapacidad ¿no? y que la persona encargada de digamos de las cuestiones sobre discapacidad también se encarga de de esto de fomentar la lectura entre niños indígenas es también una cosa que me salto y dije bueno están considerando este el ser originario de un pueblo indígena o ser este originario de un grupo étnico lingüístico una discapacidad eso eso suena como que muy muy extraño pues ¿no? este entonces bueno nuevamente este reflexionen un poco lo que les hemos comentado acerca de la cuestión de la culturación y demás yo creo que al final aprovecharemos que están todavía los lectores presentes para que si los alumnos quieren abordarlos pero vamos a pasar al último proyecto terminal que se llama hacia un sistema de información para la toma de decisiones sobre la gestión de residuos sólidos urbanos RSU que presentan Mariana Valeria López Ortiz María Esther Calderón Casanova Patricia Galán Lara y María Elena Sánchez Vilchis están asesoradas por la maestra Brenda García Parra el doctor Raúl Roiding García Aguilar y el doctor Esaud Villatoro Techo como lector interno tenemos a la doctora Angélica Martínez de la Peña quien es profesora investigadora del departamento de teorías y procesos del diseño de la unidad Guajimalpa y al doctor Adrián Fernández Bermounts quien es director ejecutivo de la organización Iniciativa Climática de México muchas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes a todos muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros a nuestros lectores interno y externo al doctor Adrián a la maestra la doctora Angélica igualmente a nuestros asesores muchas gracias por estar hoy todos aquí bueno pues nuestro trabajo se titula Sistema de Información para la Toma de Decisiones en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad de México y bueno pues el tema de los residuos sólidos es un tema que hoy por hoy afecta el derecho a un medio ambiente sano la salud pública la sostenibilidad ambiental y en ese sentido se ha insistido en diversos países y a través de diversas organizaciones se ha insistido en poner atención a ese tema para hacer una gestión cada vez más integral pero no sólo eso sino que también se ha insistido en la generación de datos de información y es ahí en esa parte en donde se está centrando nuestro problema de investigación en toda esta serie de datos de información que hoy por hoy podemos encontrar en las páginas envases de datos pero que aparecen dispersas están desvinculadas y que eso dificulta o hace que no sea tan posible o tan tan de alguna manera tan accesible asequible la toma de decisiones sobre este tema de la gestión de residuos sólidos urbanos vamos a la siguiente por favor y bueno en este entorno el objetivo la pregunta de investigación que nos hemos planteado es ¿qué características debería tener un sistema de información que facilite la toma de decisiones en la gestión de residuos sólidos urbanos para la Ciudad de México? Entonces nuestro objetivo es diseñar un sistema de información que apoye la toma de decisiones en la gestión de residuos sólidos en la Ciudad de México pero bueno ¿cómo hacer esto? los tres objetivos que de manera general y muy sintética estamos representando en esta diapositiva son analizar desarrollar y poner a prueba cuando hablamos de analizar nos referimos a analizar el entorno el fenómeno ver a qué nos enfrentamos cuando hablamos de gestión a qué nos referimos cuando hablamos de gestión integral y también empezar a investigar cuáles son todas estas informaciones que se han generado a propósito del tema la parte de desarrollar implica el hecho de desarrollar un prototipo y posteriormente el tercero que implica poner a prueba es el tercer objetivo que estaría cerrando y al cual nos estaremos abocando en el próximo trimestre bien respecto al primer objetivo que hace referencia al análisis al conocimiento del fenómeno primero habría que identificar que cuando hablamos de gestión la gestión de residuos sólidos urbanos tiene varias dimensiones una de esas dimensiones es la dimensión normativa la dimensión normativa en este caso nos ayudó porque se constituye como una ventana que nos habla de cómo es o cómo debería de ser esa gestión integral de los residuos al respecto de manera federal se cuenta con la LGPGIR que es la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos esta tiene cuatro objetivos principales y está resaltado el cuarto que habla sobre la prevención de la generación de ahí podemos ver que se ubicó el artículo 26 y que este artículo 26 designa a la unidad mínima de gobierno en este caso al municipio o a la delegación como la responsable de elaborar e instrumentar programas en el caso de la Ciudad de México el programa que se está implementando en cada una de las delegaciones es el programa para la prestación del servicio público de limpia ¿qué dice en este programa? pues bien el programa en sí es una guía que funciona o sirve a funcionarios públicos para el diseño de planes y programas para el manejo de residuos sólidos urbanos en pro de la prevención de la generación de los residuos sólidos este documento fue base para nosotros ya que nos permitió identificar quién es este funcionario y qué características tiene en esta acción de diseñar planes y programas y qué información necesita y específicamente nosotros habíamos anteriormente hecho una recolección importante de datos de varias fuentes institucionales entonces hacemos un cruce entre lo que indica esta guía que necesita este usuario este funcionario público con lo que tenemos y así hacemos un grupo una selección de variables podemos lograr definir estas funciones que necesita cumplir nuestro sistema en pro de servir a este funcionario como una plataforma un instrumento que le facilite a través de el diagnóstico de su delegación en cuestión de residuos sólidos urbanos pueda visualizar la situación de su delegación para poder planear o diseñar un un este un programa un plan de manejo de residuos sólidos urbanos entonces en conclusión este documento nos dio muchísima información sobre las necesidades del usuario y cómo vamos a responder a estas necesidades con información y funcionalidad bueno derivado del contexto anterior procedimos a caracterizar al usuario a partir de la metodología de Cooper y así identificar las necesidades del usuario la principal y de la a la que nos abocamos consiste en realizar programas para la prestación del servicio de limpia y para ello se requiere analizar y diagnosticar la situación actual de la delegación el diagnóstico le permitirá al usuario conocer la situación de su delegación en cinco aspectos principales que son la información general de la delegación generación de residuos infraestructura operación y predicción bueno y a raíz de esta relación entre las necesidades de información que tiene el usuario y los datos disponibles que tenemos sobre residuos sólidos urbanos nos dimos a la tarea de relacionar estos datos y ponerlos en un lugar común al que llamamos sistema de información este sistema de información a su vez puede estar soportado en la tecnología del software lo que lo hace un sistema de información basado en computadora que apoyado de la visualización puede convertir los datos en información y dado esto potencializa la comunicación a través del software que gestiona mensajes estratégicos este sistema de información basado en computadora entonces se plantea como un medio digital ya que cumple con características de los medios digitales como la representación numérica la modularidad la automatización la variabilidad y la transcodificación principios de los medios digitales basados en bueno que son propuestos por Lev Manovich bueno y a raíz de esta caracterización del sistema de información como medio digital entonces ahora sí procedimos al desarrollo del sistema como tal y del prototipo que se les va a presentar el día de hoy y a continuación vamos a explicar el desarrollo ok antes se hizo una exploración importante de datos porque porque detectamos que la variable o el dato de cuánto genera una delegación en términos de residuos sólidos urbanos es un dato clave en cuestiones de prever y planear qué significa esto a partir si el funcionario público conoce este dato puede programar estimar gestionar sus recursos cuántos camiones necesito cuántas vueltas tienen que dar cuántas rutas tengo que hacer etc entonces nos dimos a la tarea a través de estrategias de inteligencia artificial específicamente de minería de datos de buscar dentro de esta recolección previa de información que teníamos buscar e identificar aquellas variables que nos permitieran conocer cuánto genera una delegación y para esto hicimos varios experimentos un poco más de 100 entrenamos varios modelos de aprendizaje automático y también posteriormente se hizo una evaluación exhaustiva en términos de una medida de evaluación que se llama varianza salimos con punto 78 donde el mejor valor posible es 1 o sea nos fue muy bien entonces con esto confirmamos que podemos predecir a través de ciertas o bueno estimar o conocer cuántos residuos sólidos puede generar una delegación a partir de ciertos datos y con esto le facilitamos a nuestro funcionario esta planeación este diagnóstico esta planeación de sus recursos en pro de la gestión de residuos sólidos urbanos aquí muestro rápidamente un ejemplo de cómo funciona este es el resultado de uno de nuestros experimentos aquí estamos viendo el desempeño no sé si alcanzan a ver la línea verde en la línea verde es este cómo se está desempeñando el modelo que entrenamos respecto a los datos reales entonces y esto es se ve reflejado en la medida de evaluación que finalmente nos dio entonces hay un desempeño muy similar a cómo se comporta ok entonces pasamos ahora al prototipo que en realidad es el punto donde convergen los resultados de nuestros análisis previos es donde ya se ve reflejada la solución podemos verlo ah perdón un segundo bueno antes de llegar al prototipo también seguimos tres pasos principales para definir los gráficos y bueno el primero fue la identificación de grupos de datos básicamente consistió en identificar aquellos datos que conformarían cada bloque de la visualización y lo anterior bueno los definimos de acuerdo a las necesidades del usuario de las que ya les platicamos los grupos de datos se identificaron de la siguiente manera el bloque uno son las características de la delegación el segundo la generación la tercera infraestructura y los servicios y bueno el siguiente paso fue analizar el tipo el tipo de variable aquí identificamos las características de las variables como la temporalidad con la que contamos cada variable el número y el tipo con tipo me refiero a si eran cantidad toneladas porcentajes etcétera y bueno para poder definir el tipo de gráfico fue muy importante involucrarse con los datos conocerlos e identificar sus características para así poder definir el tipo de gráfico para ello nos apoyamos un poco en la tipología básica que maneja el doctor Andrew Bela y bueno la mayoría de los gráficos apuntan a gráficos de composición y de tipo comparativo y ahora sí pasamos al prototipo ok esta es la página de inicio pretende dar una breve bienvenida y explicación al usuario la parte medular o de trabajo para el usuario se encuentra en la sección de estadísticas por delegación entonces ahí lo que estamos siendo coherentes con la organización de variables de acuerdo a las categorías que señala la guía para el diseño de planes y programas entonces pero para iniciar o sea comenzamos esta es nuestra aportación comenzamos aquí es donde se ve ya aplicado el modelo de inteligencia artificial lo que se hace es estas son las variables que se identificaron se le pide al usuario que dé la información y si no la tiene el sistema le proporciona a través de una consulta que se hace a las bases de datos que ya tenemos entonces el usuario estima hace clic en el botón y puede conocer cuál es la cantidad a partir de los datos proporcionados por él o por el sistema cuál es la cantidad en términos de toneladas por día que va a generar esta delegación estamos prototipando simulando el comportamiento con datos reales de Iztapalapa que es la delegación que actualmente más se genera en términos de residuos sólidos ok luego vamos a la siguiente gracias bueno como podemos ver el diseño del prototipo responde a las necesidades del usuario y al diagnóstico de la delegación y bueno el bloque de información general es nos permite comparar la generación bueno perdón el bloque general de información tiene datos sociodemográficos como podemos ver como es el número de colonias es el que está del lado derecho el número de habitantes la densidad de población y algunos índices el bloque de generación actual de los residuos sólidos nos permite comparar generación con otras variables como por ejemplo aquí se compara la generación de residuos sólidos con la variable de población y bueno podemos ver que la generación está directamente relacionada con la disminución o aumento de la población y bueno el siguiente bloque es el bloque de infraestructura donde el usuario puede ver un histórico de la cantidad total de camiones recolectores así como también el tipo mediante una gráfica de composición y bueno también puede ver el barrido manual y bueno la cantidad de rutas el personal que se necesita y los carritos que necesita para realizar este servicio y bueno a partir de ello bueno nos podemos dar cuenta que contando con la información de generación e infraestructura hasta este momento el usuario ya podría planar y conocer el estado actual de la delegación para tomar decisiones respecto a rutas necesarias personal o camiones que se necesitan y bueno ese fue un breve recorrido por el prototipo y vamos a trabajo creo que hay uno en la mina y bueno como comentábamos al inicio los siguientes pasos son poner a prueba el prototipo con el usuario hacer el desarrollo e implementación del sistema también estaremos buscando una representación de la interacción entre el usuario y el SIPC el sistema de información basada en computadora desde la perspectiva de la comunicación y diseñar un manual de identidad para el sistema y bueno pues con esto terminamos nuestra exposición y agradecemos todos los comentarios que nos puedan hacer y recomendaciones gracias si vamos a dar paso a sus lectores la doctora Angélica Martínez de la Peña hola chicas buenos días bueno a mí leí rápido el documento no no muy a profundidad pero bueno sí me pude dar cuenta que hace falta un poquito más de elaboración todavía está pequeñito y lo que creo que es muy importante es que vayan evidenciando todo el proceso metodológico que están siguiendo en la propuesta de solución espero que estén documentando porque de tres semanas para acá por ejemplo hubo muchos cambios en la plataforma y hay que ir documentando gradualmente como todos esos cambios y ese proceso se ha generado entonces eso es algo que en lo que hay que poner como atención porque forma parte importante del documento de la ICR que ustedes van a trabajar algo que me llamó o que me llama la atención del trabajo es que tienen un usuario muy específico que es esta persona en las delegaciones que toman las decisiones sobre los residuos sólidos urbanos o sea es una persona muy caracterizada y para el documento generaron la técnica de persona de Cooper que es una persona hipotética como si esa persona para la que están diseñando o la que va a utilizar el sistema no existiera si me explico se están trabajando con un escenario hipotético del usuario y cuando en realidad si saben quiénes son esas personas dónde están etcétera y lo que más me preocuparía de la caracterización del usuario en términos de el sistema que están proponiendo es el tipo de decisiones que deberá tomar el usuario con base en el sistema que ustedes están proponiendo creo que creo que esa es la cuestión más importante que hay que identificar cuáles son las decisiones que esta persona de la delegación tiene o deberá tomar ¿no? y en virtud de eso qué tanto el sistema que ustedes proponen le resuelve y le ayuda en la comprensión de todos los datos que tiene esta base bueno ahorita bueno ahora que ya hay como una versión más depurada del sistema o de la propuesta del sistema de información basada en computadora creo que es muy importante entrar a un proceso iterativo de evaluación en los pasos que ustedes ponen es como dicen poner a prueba yo más bien diría que hay que evaluar iterativamente que tanto el sistema favorece la comprensión de los datos y las acciones que se tienen que tomar en consecuencia es decir estas decisiones de estas personas en las delegaciones ¿no? y asimismo este proceso de evaluación y de iteración del diseño y de la programación etcétera hay que ir documentando y hay sobre todo que ir extrayendo los aprendizajes que ustedes traigan de esas evaluaciones iterativas porque es lo que es más valioso de su documento en términos de lo que para otros estudiantes les puede dejar y como esta documentación de la interacción del diseño de información la computación y la comunicación como al trabajar juntos en un proceso de evaluación de un sistema que es lo que hay que considerar creo que ahí sería como una buenísima aportación de la propuesta de ustedes en la pregunta de investigación ustedes dicen que la pregunta es cómo hacer un sistema de información si dejamos la pregunta así la respuesta se da en el cómo en el proceso paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 más bien creo que la pregunta tendría que ir en cómo favorecer o por qué favorecer o para qué favorecer la toma de decisiones sobre los residuos sólidos urbanos con base en un sistema de información basado en computadora es decir cuál es la relación que existe entre la toma de decisiones y la propuesta que ustedes tienen y si eso es posible cómo fue posible para qué y por qué por ejemplo ah bueno algo que habíamos hablado dentro de las revisiones es esta parte de la multimodalidad de la visualización de los datos que creo que eso todavía vamos a tener que explorar cuáles datos que tiene esta base son posibles de visualizar de una manera multimodal es decir con la interacción del usuario que tal vez aparezcan otro tipo de recursos como habíamos comentado de pronto un pdf un informe un video estas imágenes que le van a ayudar a la comprensión de los datos etcétera entonces esa parte todavía a mí me gustaría que la exploráramos más esta cuestión de la multimodalidad de la visualización y algo que también estoy sintiendo que falta en el documento digo no que no lo hayan hecho y es una ausencia sino algo que quiero señalar para que lo hagan es este como este capítulo donde se hace la discusión interdisciplinaria del sistema con las aportaciones de cada una de las líneas tanto en el abordaje del problema como en la conceptualización ideación y desarrollo de la solución entonces ese capítulo que no se les vaya a olvidar nada más gracias doctor Adrián Fernández gracias coincido ciertamente con los comentarios de la doctora de la Peña yo quiero hacer dos tipos de comentarios algunos de carácter muy general y otros un poquito más específicos apenas voy a tener la oportunidad de leer el documento que me llegó hace unos minutos ya las balconé pero lo voy a leer con mucha atención para poder ser lector pero para rescatar su reputación aquí hemos tenido reuniones de trabajo se han tomado la molestia de ir a la hermana ciudad de la colonia del valle a reuniones de trabajo y ha sido un gusto poder acompañar hasta ahora este proyecto que creo que no solo es muy interesante sino que tiene en mi opinión un gran potencial retomo primero algo que mencionaron al arranque en efecto carecemos de una cultura de la generación de datos en general y bueno las oficinas donde se hace la gestión gubernamental y en particular este tipo de tareas como la recolección de basura no es excepción entonces sabemos muy poco hay por ahí ustedes nos nos comentaron hace tiempo algunos datos no necesariamente con bases completas bases de datos completas y segundo no sabemos la calidad necesariamente de esa información si meterían las manos al fuego por lo que encuentran en un pedazo de papel o en un expediente por ahí entonces ya ese hecho que se está identificando un problema y una parte importante de la solución es la generación cotidiana de datos para poder hacer un buen no solo diagnóstico puede establecer una buena línea base esto es cómo están las cosas hoy y dónde se pueden mejorar y se deben mejorar las cuestiones de las cosas que me gustan mucho del proyecto es que creo que por la aproximación que están teniendo pudieran llegar a tener una herramienta que permita optimizar optimizar un servicio dentro de los ámbitos en el que este se presta que son las delegaciones o que ahora serán municipios en muchos sitios podrán obtener información muy rica con respecto a diferencias en déjenme llamarle el desempeño del servicio entre delegaciones con qué diferente infraestructura capacidades humanas entrenamiento o falta de entrenamiento camiones recolectores etcétera se atienden diferentes volúmenes o cantidades poblacionales y seguramente saldrán cosas interesantes en donde hay diferentes desempeños y podrán ustedes ver conocer aprender al manejar sus datos generar información que probablemente no exista entonces habrá un enriquecimiento potencial muy grande de conocimiento a partir de una interpretación enriquecida de las bases de datos que van a formular tocaba la doctora Martínez de la Peña un tema que sí salta mucho a la vista el que hablen de un usuario de manera así tan unipersonal en el proceso de arranque de la investigación yo creo que fue útil o era útil haber hecho eso ir a hablar con la persona de carne y hueso que todos los días tiene que tomar decisiones en un ámbito muy reducido porque no son estas personas personas de alto poder de decisión política ni mucho menos y mucho menos con respecto a la infraestructura existente los recursos etcétera sino que son muy restringidas el tipo de decisiones no pues manda de emergencia tres camiones a tal lugar y hoy no recolectes en tal otro me imagino que son realmente muy pocas las opciones entonces muy útil que hayan ido a ver las personas de carne y hueso para que para que las cosas que propongan al final estén razonablemente blindadas con que sean realistas y que no sea un ejercicio desde un escritorio desde lecturas a 30 mil pies de altura en donde este pues cuando alguien vea propuestas ingenuas va a decir pero se ve que estas niñas no saben de qué están hablando no ustedes sí porque ya fueron a hablar con esas personas de carne y hueso pero creo que esto tiene que irse formulando de manera más como institucional incluso en la presentación del trabajo en el documento bueno no sé cómo viene me imagino que viene así pero irle dando a esto un carácter más como institucional y luego comentarios de otro tipo es nos muestran ahí aunque por el tiempo quizá no nos pudieron explicar cómo formularon el modelo y hay una escenarios donde predicen con el modelo no sé si es la generación de basura y hay un ajuste que se ve muy bueno se tendría que ir metiendo a entender cuáles son los factores que determinan la variabilidad de la generación de basura en un municipio si hago un símil con la emisión de contaminantes en un lugar bueno todos los días salen a circular más o menos no sé cuatro o cinco millones de vehículos puede variar el número por tanto puede variar las emisiones aquí la generación si bien varía en cada hogar al final seguramente se mueve esa generación de basura dentro de rangos bastante predecibles con excepción de momentos donde ocurren ciertas cosas y yo no sé del tema pero se me puede ocurrir cuando vienen los arbolitos de navidad o cuando después de reyes hay toneladas y toneladas de cartón pero estoy inventando cosas un poco anecdóticas lo importante es que ustedes entiendan qué factores determinan la variabilidad temporal de la generación de basura o si es un proceso más o menos plano pues entonces uno pensaría que se puede abordar de manera casi mecánica ¿no? cuánto necesito de capacidad de recolección cada cuánto tiempo para levantar cierto volumen si es que efectivamente es constante es muy importante la variabilidad temporal de la generación de basura ¿qué sabemos de eso? las autoridades necesitan información para diseñar sus esquemas de recolección intercalada o alternada por ejemplo de orgánicos no orgánicos etcétera y luego también por supuesto la variabilidad temporal me imagino que fin de semana se comporta muy diferente incluso la recolección es diferente etcétera etcétera creo y ahí con gusto podemos sentarnos a trabajar con ustedes la manera como hacen la presentación de su proyecto este no sé si es un problema personal yo ya conozco el proyecto y escuchándolas no es suficientemente claro y contundente yo este creo que se trata de que tanto en la formulación del reporte por escrito como en cualquier presentación que hagan trabajar un poquito más en esa claridad paso por paso que cualquiera que por primera vez escucha su proyecto le quede absolutamente claro que están haciendo y creo que ahí hay déjenme poner positivo hay campo de mejora creo que puede ser de mucha utilidad para el proyecto lo habíamos comentado en algún momento el acercarse este ahora con tomadores de decisiones es fácil decirlo a veces uno toca la puerta y no se abre yo con mucho gusto en la medida de mis posibilidades este creo que vale mucho la pena este hacer eso sentarse ahora con el otro extremo para desde ahí cómo se ve la cuestión de la atención a esto así como ustedes van a evitar ser ingenuas en el día a día porque conocen la realidad del individuo que tiene que decidir la operación de los camiones etcétera también evitarán ser ajenas a las realidades que un tomador de decisiones tiene sobre recursos capacidades presupuestos inversiones huelgas personal manifestaciones etcétera y ahí puede enriquecer adicionalmente o complementariamente al proyecto pero termino diciendo que este proyecto creo que puede ser puede tener un enorme potencial se va acercando paso a paso a algo que lo veremos cuando hablen con los que toman decisiones sobre la ciudad y las delegaciones algo que puede ser una herramienta muy poderosa para tener un manejo si no óptimo mucho más eficiente de el manejo de la basura en base a esta herramienta que están ustedes preparando gracias tienen allá a un alumno de la sexta generación Eric Torres que quiere dar algunos comentarios hola gracias bueno a mí me interesó y si es que cabe dentro de esta reunión el modelo que utilizaron para el análisis de datos el algoritmo no sé si nos podrían platicar quizá también responde un poquito a lo que la doctora Angélica trataba un poquito de clarificar esa parte el por qué utilizaron este modelo y cuál fueron los los parámetros que utilizaron para utilizar este modelo dentro de este proyecto en sí ok primeramente bueno voy a dar la versión corta porque imagino que ya tienen hambre este seleccionamos cuatro algoritmos por recomendación de mi muy estimado y apreciado asesor y este es regresión lineal LASO el Valle Sanricha y ESGD regresor esos son los cuatro son cajas negras que ya alguien más inteligente los los programó preparamos los datos hicimos un preprocesamiento importante como mencionaba el doctor hay muchas variables que tienen muchos registros vacíos entonces en ese afán este trabajamos con variables que no tuvieran huecos digo no tuvieran vacíos con hicimos imputación normalizamos etc pero el trabajo más importante creo yo más allá de los algoritmos y todo ese rollo básicamente es checar la correlación que existe entre las variables punto número uno y dos estar haciendo muchos experimentos con los conjuntos de datos porque ahí es donde variaba el comportamiento o la predicción de la generación en términos de número y en términos de evaluación con eso te es suficiente o contesté a tu pregunta más bien sí sí realmente sí quería saber como la justificación del por qué utilizaban este modelo pero me estás diciendo bueno primero vimos los datos y en base a estos datos las correlaciones que tienen dijimos este modelo nos funciona nos funciona tenemos medidas de evaluación pero yo creo que es lo que insisto ahí lo más importante fue bueno tuvimos un descubrimiento súper importante que a eso no se lo informamos al doctor Adrián en el último mes creo Sedema nos proporcionó bases de datos todas en términos de residuos sólidos urbanos mucho más completas que las que traíamos a nivel nacional que estaban o sea a veces teníamos solamente dos delegaciones que reportaban y miles de registros vacíos bueno entonces esto abrió el panorama para volver a hacer diseños de conjuntos de datos y estar probando con variables y sobre todo jugar con esta parte de los registros vacíos ok finalmente ¿me puedes volver a repetir los cuatro algoritmos? claro que sí regresión lineal lazo con doble S el vallesiano vallesian ritge y el SGD regresor gracias a ti Diego sí bueno cuando le contestaste la pregunta a Eric a mí me salieron otras preguntas hablan de experimentos exactamente a qué se refieren con experimentos o sea tienen una serie de datos simulados que ya saben cómo se deberían comportar entonces corren los algoritmos y ven cuál pega mejor o a qué se refieren con experimentos ok bueno dejamos los datos los preprocesamos hacemos conjuntos y tenemos 39 variables tal vez hacíamos grupos de 5 con estas características 25 con estas características ¿no? para muy identificadas esas características es decir esta no tienen casi información pero cubren todos los años y todas las variables ¿no? porque tenemos un rango de 11 años entonces tenemos esos grupos ya listos de bases de datos tablas ¿no? listas el script en Python y empezamos a mandar llamar esos esos archivos que se procesan o sea en estos algoritmos lo que se hace es con estos datos estoy entrenando un modelo le estoy diciendo este es el comportamiento apréndelo ¿no? luego te voy a dar de esos mismos datos selecciona otro cachito para que lo de prueba ¿no? ok ya que aprendiste aquí te van estos ¿qué aprendiste? y eso es lo que sucede bueno siendo simplista bueno bueno muchas gracias al proyecto terminal y con esto damos bueno finalizamos pero yo veo mucha relación entre los lectores que nos acompañan el día de hoy a lo mejor con otros equipos con otros proyectos ¿no? me parece que es es la oportunidad incluso de tender puentes de fortalecer de alguna u otra manera a lo mejor los proyectos terminales con lectores que han visto aquí ¿no? y que por ejemplo ahorita en lo último que platican ¿no? estamos también por ejemplo Miguel Ángel Mancera que es experto en políticas públicas ¿no? y que puede aportar también a esta parte sobre cómo se analizan los datos ¿no? por decir a lo mejor o por abordar algún tema en particular y solamente para cerrar me gustaría que nuestros lectores que nos acompañan ¿no? y que tenemos muchos lectores que nos acompañan el día de hoy pudieran dar una muy muy breve retroalimentación a lo mejor en general a lo que vieron de los proyectos muy general o alguna recomendación si Miguel bueno primero no soy experto en política pública ¿no? trabajo el tema yo el consejo que les di que le había dado al equipo que está trabajando el plan de movilidad y que le hago extensivo al resto de los equipos es que es que apunten alto es decir el proyecto que acaban de presentar igual tiene tiene un potencial gigantesco y creo que o sea tiene uno que aprender a trabajar con humildad o sea pensando que no puede realizar muchas cosas que no tenemos recursos para hacer cosas gigantescas o para cambiar al mundo ¿no? de una pincelada pero una vez que tenemos trabajo hecho tenemos que apuntarle a las cosas o es creo que pueden hacerlo están en capacidad de hacerlo el sistema que ustedes desarrollaron se puede utilizar en muchas etapas de la política pública o el diseño de políticas públicas en muchas y para muchas cosas que son importantes para las ciudades hoy en día para empezar no nada más con la gestión de los recursos o de cómo se hace la recolección sino también pensar que la basura o bueno que los residuos sólidos también es materia prima para otra industria y que los municipios es decir ustedes podrían estar piloteando su proyecto no nada más con estos datos sino ofreciéndolo abiertamente en redes sociales con apoyo de comunicación social de la UAM podrían estar diciendo municipios que quieran pilotear nuestro sistema de gestión de residuos bienvenidos necesitamos nada más sus datos les vamos a enseñar a operarlo les vamos a enseñar a sacar información útil que es qué residuos se pueden comercializar qué residuos podemos abrir concesiones para que se reutilicen dentro del municipio etcétera se pueden hacer un montón de cosas se pueden generar material o recursos para los propios municipios para las propias delegaciones y eso lo podrían abrir eventualmente digo en políticas públicas de lo que adolecemos siempre es de información fidedigna para tomar decisiones en realidad decisiones cerca de las rutas que se toman y esto pasa con transporte público igual por ejemplo hay rutas de basura que son rutas de recolección que son mucho más como decirle del que le sacan más provecho que otras hay colonias en donde salen residuos que se pueden comercializar que los mismos grupos que manejan los residuos trabajan y eso es otro problema que no se va con el que te metes por ejemplo con transporte público cuando tú alteras cuando tú quieres justo lo que acaba de pasar en Colima cuando tú quieres meterte con las rutas de transporte te estás metiendo con mafias te estás metiendo con grupos de poder y de interés y con los residuos sólidos es igual ustedes tienen yo les sugiero si ya tienen un proyecto bastante sólido y para el resto de los proyectos es igual es decir con proyectos acerca de cómo se gestiona la cultura cómo tratamos de combatir la desigualdad cómo tratamos de hacer políticas incluyentes cuando pensamos en lectura cuando pensamos en intervención en comunidad etc todos estos proyectos que están presentando tienen potencial de impacto para mejorar nuestro entorno y ese debe ser siempre el objetivo que todos los universitarios tenemos que tener presente independientemente de lo modesto que puedan ser nuestros proyectos pero una vez que los tengan hechos apúntenle alto yo creo que eso con una buena estrategia de comunicación se puede comunicar con tomadores de decisión como les sugería Adrián y que esto puede llevar a ser experimento realmente con gente que en lugares en donde generalmente en políticas públicas no podemos hacer experimentación es decir tenemos que medir una vez que ya la regaron o una vez que ya le atinaron hacemos medición y hacemos correcciones de políticas ustedes tienen la oportunidad de decir podemos experimentar quienes quieren entrarles quienes quieren ser aliados de la universidad particularmente a través de ustedes y entonces abrir en realidad la WAM debería de funcionar así deberíamos estar haciendo tendiendo puentes con la iniciativa privada con el gobierno para tratar de modificar nuestras prácticas para tratar de encontrar formas de hacer mejor las cosas y ustedes tienen una así igual que otros de los proyectos y lo único que les puedo sugerir es que apunten a eso una vez que lo tienen piensen cuál es la forma en la que pueden llegarlo y atrévanse a hacerlo es decir nada más necesitan pedirle ayuda unos cuantos aquí que podemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades a hacer una campaña de comunicación enseñarles cómo presentarse con presidentes municipales con los implanes con otro tipo de instancias que pueden tomar esa decisión que pueden aceptar incluir sus proyectos en formas de intervenir a la realidad y eso es posible nada más es cosa de que se atrevan la invitación era para hablar de cualquiera de los proyectos bueno el de la lengua mazateca es alucinante me parece increíble ese proyecto y bueno no pregunté al equipo cuando lo presentó pero yo digamos he jugado con una serie de documentales interactivos y con los que yo he jugado o sea uno construye su narrativa digamos pero el documental como que te va dando herramientas para que construyas tu propia narrativa y hay y hay miles de bucles narrativos por llamarlo así o de circuitos narrativos que uno puede no sé si miles pero centenares o décimas o decenas de bucles narrativos que uno puede jugar con ellos pero siempre me quedé con la idea de que el diseño de los bucles o de los circuitos narrativos posibles debe ser algo bastante pesado digamos debe ser difícil digamos muy difícil diseñar todos estos bucles narrativos que hay en un documental interactivo entonces les quería preguntar a ese equipo bueno qué dificultades tuvieron con el diseño de las posibilidades de circuitos narrativos que podría tener el usuario si diseñar la arquitectura del documental nos llevó casi todo el trimestre hicimos varias pruebas porque justo lo que queríamos era que la construcción de la narrativa fuera abierta entonces la bienvenida y hasta el primer nivel de información es un recorrido guiado pero a partir del segundo tercer nivel de información las propuestas que se le hacen al usuario son aleatorias esto se resolvió con una diga cómo cómo lo resolvimos en cuanto a programación porque arroja una opción de cada una de las categorías que hicimos y entonces el usuario puede elegir ir a velada ir al altar o ir hacia otro lugar pero eso se resolvió mediante el sistema por medio de la programación además una pregunta todos los circuitos narrativos que puede usar un usuario son coherentes o de repente entra uno a donde hay saltos narrativos que quién sabe qué pasó sí bueno una de las características principales del documental interactivo era lo que comentaba el doctor Salaña que no hay más bien le damos libertad al usuario de que él vaya por donde quiera y que él vaya construyendo esta narrativa entonces al principio hubo diferentes ideas sobre tener por ejemplo a un acompañante que lo fuera guiando por diferentes secciones de acuerdo a las categorías que ya se habían mencionado irle enseñando la festividad por esas categorías pero nos dimos cuenta que al final de cuentas sí estábamos guiando al usuario a una narrativa específica si hay documentales en los que por ejemplo son de partición en las que hay cuatro diferentes historias entonces lo que nosotros no queríamos era eso guiarlo hacia alguna historia definida entonces lo que se planteó fue que fuera totalmente abierto entonces hay una breve introducción llega a un escenario dentro de una de las casas de la Sierra Mazateca y ahí a partir de imágenes va a partir hacia alguna de las categorías que ya se mencionaron y a partir de ya materiales específicos como una postal sonora o un video aleatoriamente el sistema le manda tres opciones diferentes de acuerdo a las categorías que se tienen y él de acuerdo a sus inquietudes o motivación pues se guía hacia alguno de esos caminos pero además se va a tener una sección de un mapa de ubicación donde podrá ver todo el contenido del documental y podrá llegar hacia el que él guste entonces realmente las historias que se tienen en el documental cada cachito es una historia de tal modo de que él va creando la historia pero si eso de la congruencia lo dejamos como que cada historia cada material multimedia es una pequeña historia entonces así está resuelto ¿Alguien más? ¿No? Bueno si no a nombre de MADIC me gustaría agradecerles el tiempo la disponibilidad de los aportes que seguramente serán para mejorar el trabajo que han realizado y tenemos una pequeña constancia para nuestros lectores y también agradezco a algunos de los asesores que han entrado y salido porque estamos en época de exámenes finales y proyectos pero ha sido muy grato tener a nuestra comunidad y recibir una retroalimentación tan buena como la que recibimos el día de hoy muchas gracias a todos por su participación de exámenes de exámenes